Ok, bueno, entonces ya saben, vamos por el intro, ya que así, sin salivitas, sin nada, vámonos directo al intro. ¡Uff! Y bienvenidos a un Xeno Show más, aquí con Xenomenoide, nuestro amigo Mario, David, Javi, y su servidor sea, en otro lunes más de... Ahí va, ¿eh? Ay, no, espérenme, ¿me equivoqué? Ahí está, listo, Xeno Show. Efectos especiales y, pues bueno, qué semana tan rara, la que tuvimos la semana pasada, con varias noticias, con varias noticias, y varias sorpresas, así que pues vamos comenzando. David, dinos, ¿cuáles son los temas de hoy? Vamos a empezar, vamos a empezar, Dr. García, con el tema del, este, Stream Deck, le dice Javi. El Stream Deck, un Stream Deck. Stream Deck, Steam Deck. Su eslogan es, el Switch Pro que merece. Que siempre quisiste. El Switch Pro que siempre quisiste, sí. Ok, muy bien, pues bueno, no sé quién quiere comenzar, porque, ah, ese es Steam Deck, no lo sé. Bueno, pues, para todos, el pasado jueves, justo, y ese fue con Saña, justo un día antes de la, de que el Nintendo Switch empezara con las preventas, de Nintendo Switch OLED, llegó, 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 y dijo, espérense, chavos, espérense. Ustedes, ustedes dijeron que querían un Nintendo Switch Pro, y nosotros se lo hicimos. Y llegaron, pum, el gran Steam Deck. ¿Qué es el Steam Deck para todos antes de que empecemos? Y de la nada, ¿no? Sí, o sea, sí se lo sacaron de 5. Ya había noticias de que se estaba preparando una consola handheld, que de hecho, yo antes había escuchado que esta, que Epic iba a sacar algo parecido. No sé si era Epic o si era Tencent, pero los chinos estaban preparando uno. Creo que es, creo que es, este, Tencent, porque también, porque eran los mismos que habían hecho, este, Genshin Impact. Ajá. La consolita esta es de Valve, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Este es de Valve, que Valve es una hermosa compañía, luego, me gustaría... Hermosa ya. Hermosa. Queremos que nos manden una copia de revisión para poder, este, verlo. Es que Valve tiene un sistema de... Sí, sí, ya dijeron que nos van a mandar, este, cuatro. Cuatro. Ah, sí, uf. Sí, cuatro. Valve tiene un sistema de... De, de compañía muy chido, porque Valve, este, no tiene jefes, básicamente. Valve funciona a manera... El este gordito, ¿cómo se llama? Ah, bueno, él es el dueño, pero cuando tú estás trabajando dentro de Valve, no hay un supervisor, no hay nada. Es como, ustedes háganse en equipos y ustedes hagan lo que quieran. Entonces, eso les da oportunidad para atraer cosas como Half-Life, para hacer... O sea, como que ellos arman sus propios equipos. Es un sistema de producción muy interesante. Es un desmadre. Sí, exacto. Y al final, obviamente, sí tienen algún tipo de dirección, pero es muy abierto en comparación a cómo funciona cualquier otra compañía. No solo en el mercado de videojuegos, sino en cualquier lado. Pero no estamos hablando de Valve, estamos hablando de... El Steam Deck. ¿Qué es el Steam Deck? Es básicamente una PC portátil, de hecho es lo más... Sí, mira, tal vez... Es una consola, pero es una PC portátil. Es que... Mira, Joaquín, aquí yo tengo datos. Es que es un gadget, por así decirlo, no sé, raro, porque no es un Nintendo Switch, pero tampoco es una PC. Es más como un Xbox Series X, un Xbox... Digo, un PlayStation 5 portátil, pero con una resolución más baja. Entonces, está ahí medio raro, porque tiene la tecnología RDNA 2, que tiene las consolas actuales. Bueno, las nuevas, de nueva generación. Pero donde solamente corre el sistema de Valve. O sea, si tú quisieras, le podrías instalar Windows. Y ahí se convertiría... Ahí donde yo va mi... Como, Orales, entonces podría tener tal vez el Game Pass ahí. Y tendrías el Xbox corriendo portátil, que estaría muy chido. Pero bueno, ahí ya es trabajo tuyo. O sea, tendrías que hacerlo. El punto es que viene con el sistema de Valve, que es Steam. Y pues, un catálogo muy grande. Y está como ahí, pero es que todavía no se define bien quién es. Es que muchas personas dicen, es el mata-switch, ¿no? O el mata-switch OLED. Que la neta, yo creo que está muy alejado de la realidad. Porque, o sea, no es posible. O sea, en primera, qué triste que muriera Nintendo con eso. Porque sería una pérdida. Muy bien. Pero... No es lo que creen. O sea, es que es raro. Es que sí, está muy raro. Quería escuchar primero su punto de vista de ustedes. Esta cosa no va a ser híbrida, ¿verdad? Esto no se va a ver en la tele. Sí, sí se puede. Tiene como un dock que lo puedes poner. De hecho, irónicamente, creo que es la manera en la que lo vas a estar jugando. Porque ahorita voy a dar como un par de datillos que tenemos. Exacto, a ver. Mira, si el coso... El coso deck... Puede ser que sea más... Bueno, se ve ya de primeras impresiones, se ve más mamado que un Nintendo Switch. Pero Nintendo Switch no se va a morir por el tema de las exclusivas. O sea, siendo una empresa japonesa y este... Valve siendo una empresa más... Gringa. Agringada. Pues dudo mucho que vaya a haber ahí como un tema de competencia frontal. Como de que... Oye, Nintendo, ¿no te interesaría ver a Mario en mi Steam Deck? Va a decir... No. Yo puedo seguir vendiendo mi Super Mario 64. No, porque tal vez... Y necesidad de una máquina tan potente como la tuya. Y aparte porque podrías técnicamente correr un emulador. Y podrías tenerlo. Pero Zenomenoide no cree en emular. O sea, no estamos incitando que la gente emule. Pero se puede. No, pero de todo el mundo sí pasa. O sea, el NES Classic Edition y el Super Nintendo Mini, día uno ya estaba hackeado. Y ya estaba hackeado. O sea, de que se puede, se puede. Sí, exacto. Ya ahí es tú que le metas mano. Sí, claro. Y además, hackeos de consolas hay desde que tenemos memoria. Y yo voy muy por... El PlayStation Vita, también se sabía que... El PlayStation Vita es la máquina de emulación por excelencia, esa cosa. Una vez que la dieron de baja. Se podía jugar Mario clásico ahí. Digo, de maneras no oficiales, pero se podía. Exacto, sí. Partidicamente hablando, podrías estar con todo el catálogo de Nintendo. Tu excelente consola nueva de Steam. Pero, o sea, no, no te decían que lo hagas. Adiós. Y al mismo tiempo está diciendo que lo hagas. Exacto. Pero bueno, entonces, quisiera ver... Madre de dinero a Nintendo Switch. Exacto. Quisiera ver su punto de vista. Bueno, ustedes, más o menos, cómo lo vieron desde afuera. O sea, desde afuera, como consola main, se puede decir. O sea, porque más del lado de Nintendo ustedes. Sí está muy mamada la consolita esta. Y además, le apuesta un mercado que ahorita ya estaba abandonado. Ya como que las compañías principales... Bueno, Xbox nunca le entró, pero PlayStation y Nintendo. Bueno, Nintendo sí le está dando mantenimiento, pero pues está yendo más como por el lado familiar. Y PlayStation dijo, el Vita va a ser mi última consola portátil. Nos vamos a ir full al poder. Y pues el hecho de que una compañía como Valve, que muchos juegos de PC se jactan de correr de manera más potente en su plataforma, que tenga una consola portátil que es su atractivo. O sea, que puedes jugar ese tipo de juegos, pero con un downgrade importante. Es una movida extraña, pero se me hace una movida chida. Porque muchos juegos van a entrar al mame de, no sé, control para ir al baño. O Horizon, que ya está también en Steam. Llevártelo a la camita. Al baño. Dead Stranding. Dead Stranding para el avión. Imagínate, guarda el standing en el baño. Los juegos que podías hacer, eso eran todos los juegos que estaban en Switch. Ahora ya el catálogo se volvió inmenso. Entonces, por ese lado, creo que es una buena apuesta. Yo creo que es una movida muy inesperada. Está guau. Dudo que le hayan movido el tapete a Nintendo, pero ni tantito por el tema de las exclusivas. Les digo, esa es la razón por la que Nintendo no se va a morir en un buen rato. Sí, mientras siga teniendo a Mario como exclusivo, nunca se va a morir. El día que le lleguen al precio y que digan, no, ¿sabes qué? Ya vamos a vender pinche compañía. Y que apliquen la ceguña, la cegaiña. Pues ese día ya estaremos aquí en otro cenoshow ardiente hablando de ese pedo. Pero por ahora, la consola muy prometedora. Lo único que no me gusta es que los sticks están justo al lado de los botones. Sí, son ríos. Muchos accidentes a la hora de que... ¡Ah, verga, ya, consumite! A mí me gustan donitis de ver ese control, güey. Nada más de diseño. Sí, está raro. Se ve más macizo que el Switch porque también este... Bueno, ese es un tema para el rato que hablamos de los Joy-Cons. Ok. Pero el Switch siempre se me ha hecho una consola súper frágil. Sí. Y esta de Steam se ve para manos grandes. Ok. Pues sí, para manotas. También no sé de qué tamaño sale la pantalla. 7 pulgadas. La resolución de CSL que va a ser entonces 720 o 1080p. No, 80p, van a ser... Digo, 80, 800p. 800p y va a ser de 7 pulgadas. O sea, la misma, la misma... Eso en términos de 720 y 1080p. Está arriba un poquito de HD. Es que está la... No, HD 720. 720. Es más que el Switch. Es más que el Switch. Sí, suba el 800. Y es que también está la resolución HD+, que es 900p. Entonces está entre 900 y HD. Entonces es como... Pues llegó hasta la mitad. O sea, no... O sea, no en verdad no es nada. O sea, es... No hay nada diferente. Es HD. No vas a notar la diferencia. Es HD. Y obviamente lo hicieron. Porque a pesar de que el Steam Deck puede correr mucho mejor... O sea, Steam Deck. Lo puede correr mejor. Aquí es donde viene el primer problema. A ver. Que es la batería. O sea, ellos tienen que tener esto porque si no... Esa pantalla puede chupar más batería... De la que ahorita ya está chupando todo lo que traen. Ahora, ¿cuál es la bronca principal? El Steam Deck nos tiene en sus especificaciones... Un tiempo de vida de batería... De dos a ocho horas. Supongo que ocho horas si juegas Confess My Love. No sé. Este... Y ocho... Y supongo que dos horas. Me gustaría pensar que por cuánta más... O sea, que todo va como cinco o seis horas. Pero yo creo que, por ejemplo, Corriendo Horizon... Los juegos que son más demandantes... Este... Pues yo creo que estaríamos esperando tiempos de dos... Tres horas aproximadamente. Que esa es una desventaja. Porque, pues, se supone que es una consola portátil. Y, pues... Dos horas no es mucho tiempo. No es un viaje en avión. Tengo dos horas. Sí, tengo dos horas, sí. O sea, y esa es la cosa. Yo creo que ese va a ser una de las primeras limitantes. Porque hay que recordar también. Imagínate el día que se te olvide cargar tu pinche Steam Deck... Y nada más te quedan 30% y dices... ¡No! ¡Diez minutos de juego! Es que ese es el tipo de cosillas, ¿no? Ese era el tema con el Game Gear. Creo que es el Game Gear, Mario. Sí, el de Sega. La portátil que usaba como 70 pilas. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ese era un chingo, güey. Que era la consola portátil más potente... Porque podías jugar juegos de arcade... Este... Para llevar. Te lo puedes llevar. Te puedes llevar la quina al baño. Vamos a seguir... Ese... Este... Esa cosa positiva. Ajá. Y este... Pero, pues, el peor es que usaba todas las pilas del baño. Sí, porque tenía color... Y acá tu Game Boy tenía esta en blanco y negro. Y dijo... Ah, yo voy a hacer más chingón... Pero voy a consumir cuatro baterías en... Como diez minutos. Exacto. Que eso puede ser la historia. Esperemos que no sea... Porque la verdad está muy chido que exista esta propuesta. Sí. Y yo creo que para empezar... Por fanboyismo neta... Pues no tienen que tirarle mierda a ninguna empresa. O sea, si... Si traes PlayStation... Ay, no, si tienen la mierda para... De ellas... Tienenle, tienenle popó. Eso lo comentó que... Mario se acaba de levantar. Sí. No sabe lo que dice. Sí, porque es lunes en la mañana... Y él odia los lunes en la mañana. De los primeros en los shows, otra vez. Por todas las pilas. También al Steam Deck. Exacto. Menos a Sonic. Bueno, también a Sonic. Eso también es el pinche estúpido. Entonces... Pero justo, o sea... La cosa es de que... El objetivo es que tengan... O sea, la neta, qué chingón... De las cosas que más me gustan a mí del Switch... Es que puedo jugar donde sea. Que tengan la posibilidad de jugar... La biblioteca de juegos que no he jugado nunca... En Steam. Que he comprado porque están muy baratos... Y nunca he tocado. Pues está chingón tener la opción de jugarlas donde queramos. Pero... Pues la verdad es de que... Hay que considerar muchas cosas. La primera es que le guste o no... A Valve mencionarlo... Esta es su primera consola. Es una consola. O sea, dicen... Ah, no, es que es como una PC. Es una consola que pueden hackear, básicamente. Este... Se está trabando, ¿verdad? Se está trabando. No, no, no. Pero dijiste hackear. Ah, hackear. Entonces, este... Justamente... Aquí el problema va a ser precisamente... Si por meterle más poder... No les... No les muerde eso en el trasero. Porque... En las entrevistas vi que Valve... Dijeron que ellos dejaron muy barato... Lo más barato que pudieron... El... Verga. El Steam Deck. O sea, que es lo mismo que todos. Todas las consolas tienen que apostarle... A venderlo muy barato... Para que la gente les compre a ellos... En su plataforma. Que básicamente es... Cómpralo para que todo el mundo compre en Steam... Todos sus juegos, ¿no? Que igual le funciona. Porque eso sí... Steam tiene una ventaja que no tenía... Que no tenía Sega cuando sacó el Game Gear. Y creo que, por ejemplo, tiene más ventaja que el PS Vita. Y es que tiene... Ya ahorita, en este instante... Tiene una biblioteca de juegos bien cabrona. O sea, puedes jugar Sonic Racing... Sin pedos. Ahí lo... Ese yo creo que sí lo aguanta un ratito. Este... Puedes jugar Horizon. Tiene una biblioteca bien chingona. Y eso, la verdad... Sí es una ventaja. Ahora... Otro problema que yo veo es el precio. Porque sí, la versión base... La versión normalita... Cuesta... 100 dólares más que un Switch, ¿no? 100 dólares más que un Switch. Sí, como 13 mil... Casi 14 mil pesos. Mexicanos. La más mamada. Yo la abro también porque... Pues los juegos... Ahí, este... Compensas con el precio de los juegos. Justo. Pero recordemos que es la versión... Más o menos... La más barata. La versión media... Que yo creo que es como la... ¿Qué tiene la versión? Mira, todas tienen lo mismo. O sea, tienen el procesador... Este... Zen 2... De AMD... RNDA2. Tiene 16 GB de RAM. Y tiene... Este... Creo nada, lo único que cambia es 64... Se sacó, porque dice que es más rápido el... 64 GB de RAM. Digo, 64 GB de almacenamiento. Después siguen que es 120... No, no, 240. Y después, este... 520 o 580. Esa es otra. Hay manera de ampliarles la memoria. Es que no han dicho nada. Si juegas Warzone en tu cosa portátil... No, sí, sí, lo dijeron. Se puede. Nada más va a caber Warzone. Sí, tiene espacio para que le agregues una SSD de lo que tú quieras. Ah, ok. Ah, ok. Trae esa memoria. Pero si la así se la instala así... Sí. Y tiene ese espacio, porque tú vas a una consola chonchita. Sí, no, va a ser una consola chonchita, por eso te digo. Pero justamente ese ahí el problema, porque cuando hablamos ya de la gama media... La gama media ya cuéstalo con PlayStation 5. ¿Cuánto? Este, va a 15 mil pesos. ¡Unta, María Madre! Digo, tomando en cuenta que ya viene con todos los taxis, ¿no? Sí, pero es que es ahí donde viene. Por eso es 15 mil pesos. Y si la consola solo aguanta 2 mil pesos... Solo aguanta 2 o 3 horas de juego on the go... Pues entonces no se me dejó comprarme una PC. Ahora sí que con eso te armas una PC, ¿no? Exacto, sí. Entonces, volvemos a hablar también un poco de... Atiende al público que necesita o que se le hace más lógico jugar de esa manera. Porque a lo mejor es como de no me quiero meter en pedos de comprar una compu. O a lo mejor ya tengo una compu. Tengo un catálogo inmenso en Steam. Y me gustaría tener esa facilidad del portátil. Que va a darle esa facilidad de jugar a mi biblioteca de Steam. Que creo que va a ser también ese pedo, ¿no? Toda la biblioteca que tú tengas en tu sesión de Steam. La vas a poder tener también tú este coso portátil. Y yo creo que va a ser más que nada a los que están atendiendo a ese público. Los que ya tienen su cuenta de Steam, ya tienen un buen rato. Y quieren ese plus. Como decía Sal al principio, es un gadget. Que van a verlo como eso. Como un gadget para irse a jugar. A la camita, al baño. Sí, porque no... ¿Y para qué? Porque está a la mitad. O sea, no es ni una ni otra. O sea, no es... Es como esa cosa que te compras extra para... Para monear incluso. Ajá, para monear. Sí, porque no es nada... O sea, no puede reemplazar nada. O sea, no puede reemplazar Nintendo Switch por los exclusivos. Ajá. Y por la portabilidad. No puede reemplazar una PC porque una PC es más poderosa. Y pues tiene la batería infinita. Bueno, hasta que se te vaya la luz, ¿no? Este, y... A menos que tengas una laptop. A menos que tengas una laptop. Pero, bueno. Y ahí... Y tampoco es una laptop esta cosa porque no le aguanta tanto la batería como una laptop. Y no puedes ver por... O bueno. O sí puedes. Depende. Depende. No sé. ¿Va a tener un navegador? ¿Va a tener Netflix? Tal vez. Es que... Tal vez. Tal vez. Es que... Es que en teoría el Steam de que está usando el Steam OS. Ajá. Es un sistema operativo que hicieron para que pudiera correr en Linux. Que es justo también otro tema que es... ¿Puede correr Game Pass? Eh... Directamente no puede. Pero... O sea, sí se puede. Pero necesitas hacer varios... Necesitas primero poder instalarle todo Windows. Y luego de Windows poder usarle. Entonces, no es tan sencillo. Pero sí en teoría. En teoría porque hasta ahorita es especulación. Porque nadie tiene... Si nadie lo tiene, nadie sabe cómo hacer. ¿Y hay fecha de salida de esto? Finales de este año, ¿no? Creo. Finales de este año para... Pues es que eso es lo que le tienen que apostar. Que tiene que salir para Navidad. Entonces, este... Pues sí, justamente. O sea, ellos me fueron a pegarle a las ventas del Switch OLED. Porque si tú estabas diciéndome. Quiero comprar un Switch ahorita en Navidad. Ahora va a estar... Te puedes comprar un Switch OLED. O te puedes comprar un Steam. Ajá. Sí, porque es a la gente que inclu... Que es como de... Mira, güey, ya tienes un Switch. Sí, exacto. ¿No te gustaría tener esta cosa? Sí. A lo mejor ahí el cliente sería... Pon tú un Javi. Que no tiene una PC mamadísima. Ajá. Pues podría ser. Y es como de... Oye, ¿no quieres? En el Steam Deck. Y es como... Pues yo diría que más bien es la gente que no tiene ni Switch. No tiene ningún Switch. No, es que en el Compu es más fácil que cualquiera tenga una cuenta de Steam. O sea, con un par de juegos. Mira, yo tengo mi laptop, pero hasta eso hay algunos juegos que se traba. Y con el Steam Deck ya sería más fácil jugar. Sí, estaría optimizado para eso. Sí, es que la tecnología está optimizada para eso. Sería como comprar una Compu para... Para gaming. Para la gente que no tiene una Compu gaming. O que tiene una Compu, pero no está optimizada para el gaming. Y dice, ah, no, me gustaría tener algo así específicamente para gaming. Ahora... Sería como la versión automática. La PC es estándar. Automático sería el Steam Deck. Ahora que sí, pues... Puedes descubrir que tiene un escritorio y que también puedes ponerle ahí tu presentación a ese Power Boy. Imagínate el maestro cool que llega a la... Llega a... ¡Llega a... ¡Llega a... ¡Llega a Steam Deck! ¡Llega a Steam Deck! ¡Miren, chavos! Lo que me acabo de comprar el Chaviza, miren. Es el equivalente a llegar con un Power Glow. ¡Sí! En los 80. En los 80 de... ¡Oh, chavos, cómo está! ¡El Switch OLED! Ahí está la idea de ese nomenoide para el comercial, ¿eh? Sí, ahí está la idea del comercial. ¿Puedo pasar un pull-blop ahorita? Ahorita se van a poner una película, puñetazo. ¿Pero Switch puede hacer eso? No es cierto, porque es maestro de universidad, güey. Seguro no sabe prender el puto proyector, güey. Exacto. De hecho, ahí acaba el chiste porque... Con tu Steam Deck. Y nos están conectando, mamá. Es como dice, ¡Ah, híjole! No traje la... Este, tipo C, HDMI, ya valió madre. Lo pone y apenas dura cinco minutos. Sí, sí, ya apaga. Y te apaga porque se le olvidó cargar su Steam Deck. Digo, su Steam Deck, entonces ya se va a la chingada. Le dura un viaje en Metrobús. Ándale. La consola tiene un nombrecito jugón. Sí. Es como de... Steam Deck. Steam Deck. O sea, es así. Steam Deck, sí. Yo creí que era como un escritorio de Steam Deck. Sí, exacto. Yo cuando dijo Javi en la charla, yo creí que estaba hablando de la botonera esa de El Gato. El Gato, sí. Yo cuando mandó video y ves como... Ay, este sigue con su idea de comprarse un Steam Deck. Pero está chido, güey. Ok. No, sí, está chido. No, sí, está padre. O sea... Claro. Ya cuando vi el video dije, ¡ah, ala! ¡Hala! ¡Hala, chaval! E insisto, está chingón, güey, porque, digo, tiene ventajas. O sea, es más poderoso. Ya tiene una biblioteca muy económica, que eso es algo importante. O sea, porque te puedes comprar el... O sea, lo que te ahorres en juegos, ya con eso te pagaste la diferencia del Steam Deck. Sí, que también tampoco lo veo mucho. O sea, tampoco veo la diferencia. Un precio tan elevado, considerando que es... O sea, que es una laptop gaming, consola. O sea, no lo veo tan caro. O sea, es que no lo veo tan caro. O sea, creo que la... O sea, son tres. Yo creo que el que está a la mitad, tal vez sea lo que... Tal vez la mayoría de las personas apuntarían a tener. Sí. Porque es como la mitad de todo lo que puedes tener. Entonces, bueno, llegando aquí en México... Es que tal vez llegando aquí a México se va a encarecer mucho. Pero digo, si lo compran en Estados Unidos, tal vez... O sea, yo no lo veo tan caro. Veinte, yo lo veo entre trece y quince. El de en medio... Es que el de en medio... Es que el de en medio sí puede llegar a costar dieciséis. Pero es que insisto, es que cuando ya te ponen dieciséis... Y te quedas, a ver... Puedes comprarte con dieciséis una PC... Bueno, sí, pero güey... Se compran los pinches iPhones de treinta y tantos mil... Olvídalo que esa madre puede costar veinte mil pesos en México. ¡Sin pedo! Yo creo que aquí el punto... Tal vez debil de esta consola, digamos... Ok, el Switch... A huevo lo necesitas para jugar videojuegos, pero... Ya, mucha gente que ya tiene una compu... Pues se puede jugar a sus juegos en la compu. Entonces, mucha gente va a decir... ¿Para qué compres una mamada? O sea, no lo veo comprándose una mamada así... Tampoco a David, que ya tiene una super PC... Entonces, hay mucha gente que va a decir... ¿Eso pa' qué? Y en cambio el Switch... La gran razón por la que vendes... Porque todo se mueve... Eso no lo tengo... Y eso lo quiero... Pero si ya tienes... Sí, ya tienes una buena compu... Hasta que compras el Steam, ¿eh? Yo no lo... Yo personalmente creo que no lo compraría. Pues es que depende. En Google todavía con este Steam de... Y te sale... La botonera... Te sale la botonera del gato. Pues es que todavía no existe. Nos vinieron humo. O sea, todavía no existe. Ah, qué poca. ¿Sabes qué está chido? Eso sí. Que me gusta la idea de que, como siempre... Le pisen la cola a Nintendo. Porque eso va a hacer que Nintendo tenga que bajar. Porque ahorita estaban en un limbo donde... No, pero al Nintendo le vale 3 hectáreas de verga. No, pero cuando llega la competencia... O sea, la parte donde se pondría chido... Es que en serio sí afectara a las ventas de Nintendo la salida de esta consola. Porque forzaría a Nintendo 1 a regular sus precios y que le bajara de huevos en cuestión de te voy a vender ports a full price. Y en segunda, a meterle turbo en el desarrollo de tecnología más actual para cómo vemos sus juegos. Sí, porque el punto es ese que... Ahora sí voy a trabajar en un Zelda 4K. Es que el punto es ese porque nos están vendiendo. Si nos sigamos pagando, eso no va a pasar. Es que ese es el punto. Porque nos están vendiendo tecnología de hace cuatro años. Y lo que hace Valve con su nueva maquinita. Se están vendiendo tecnología actual. Incluso tecnología que no tenemos todavía como tal. O sea, se nos está vendiendo tecnología que viene exclusiva para su sistema. O sea, todavía ni siquiera lo tenemos en PC. Esa tecnología que están desarrollando. Entonces, nos están vendiendo tecnología. Pues, se puede decir que... No del futuro, porque ya la están desarrollando. Pero sí tecnología que está... Es nueva. O sea, sí está... Solamente yo le veo... O sea, yo sí lo veo... Le veo unas cosas malas. Que es que... Bueno, aparte de que no es nuevo esta nueva propuesta. Ya había muchos intentos de hacerlo. Había un montón. Todos chinos. Ya había un montón. Pero nadie se había lanzado a hacerlo. Porque... Es que lo que sí hace genial... Esta cosa es el respaldo de Valve. O sea, de Steam. O sea, es que... Es que si lanzas una PC portátil... Como que dices... Ah, pues mejor me compro una laptop. ¿No? O algo así. Pero ahora... Esto viene con el respaldo de Steam. Y es como si te vendieran... Es que Steam es tan grande que podría ser incluso otra compañía de videojuegos. O sea, podría ser... No sé. O sea, tal vez no sea así. Pero es como Nintendo, Playstation, Xbox y Steam. Y lo único que le faltaría a Steam. Bueno, y Valve sí hace videojuegos. Bueno, sí. Eso ya está... Ya está nada. De hecho, también portátiles de ellos, ¿no? De volverse como un cuarto. Un cuarto... Este... A lo mejor puede que esta consola sea su primer paso. Ok. Que yo espero que sí. O sea, la neta. Yo espero que no le vaya mal. Pero sí, ¿no? Porque si se independizan... Pues podríamos dejar de ver soporte de Steam en PC. Exacto. Sí. O sea, estaría raro. Pero bueno, miren. El punto es este. Que esta cosa se lanza con el respaldo de Steam. Que es un gran acierto. Pero sí hay un gran problema. Que sí está muy bonito tu hardware. Bueno, hay varios problemas. Está muy bonito toda la potencia que me entregas. Pero la batería es por donde vas a sufrir. Porque a pesar de que la nueva tecnología, la RDNA 2. Que es... Simplemente... O sea, se escucha muy rimbombante. Pero simplemente el... DNA, que es la tecnología que ha venido desde el PlayStation 3, Xbox 360. Y el PlayStation 4. Es el refresh. Por eso es el 2. Y R, que es de Radeon. Que son las tarjetas de video de AMD. Entonces solamente... Por eso es una R. RDNA 2. Este... No sé. O sea, están muy optimizadas. Según supone que están súper optimizadas. Para generar menos energía y más potencia. Pero no sé qué tanta verdad hay atrás de eso. O sea, como dicen. O sea, te dicen... De 2 a 8 horas. Pero siempre todos los... Todos los celulares. Las cosas con batería. Te dicen... Ah, dura 3 días. Dura 4 días. Y la neta, no es cierto. O sea, dura... Te dura si acaso un día. O di medio. Dependiendo cómo lo utilices. Entonces... Ahí sí sería ver sobre papel. Ok, a ver. Si juego a 60 cuadros por segundo. No sé. Control. Control. Y así con gráficos. Con todo bien bonito. ¿Cuánto me va a durar en realidad la pila? ¿No? Porque sí se dice... No, pues tiene... Es súper potente. Va a correr los juegos a tanta potencia. Ajá. Y la pila me va a durar media hora. 10 minutos. Una hora. Ahí sí por ese lado lo veo un poco cojo. Pero la tecnología que está implementando AMD. En teoría es buena. Podría ser su talón de Aquiles. Ese tema de la batería. Porque pues pensemos otra vez en lo que ya conocemos que es el Switch. Con Breath of the Wild. Sí eran como unas 4 horitas. Tal vez 5. Yo nunca le he jugado portátil. Siempre estaba conectado a su basecita. Ajá. Te alcanzaba un vuelo. Pero esa es la primera versión. Luego Nintendo sacó la versión 1.1. Que esa no gastaba extra. Pero esa la pila duraba más. Por ejemplo. Yo jugando a Smash. Que también es un juego bastante demandante. Ajá. Yo creo que puedo jugar así unas 5 horas aproximadamente. 4 o 5 horas más o menos de Smash. Que es un juego relativamente demandante para la Nintendo Switch. Entonces, ¿qué insisto? Es que es Smash, güey. Imagínate lo que es correr control, güey. O Resident Evil 8. Que en teoría lo puede sin pedos correr. No sé cuánto tiempo. Es que. Exacto. Es que llevarse Resident Evil 8 a la camita. Y jugarlo ahí. En gráficos chidos. Estaría bien. O sea, estaría bien. Pero ¿cuánto tiempo le va a durar la batería? ¿No? O sea, dos horitas. O sea, dos horitas. Es que mira. Es que también lo veo por ese lado. O sea, dos horitas. En realidad. O sea, la gente como nosotros. Que a veces solamente se permite dos horitas al día de jugar. Es como. Pues es como. Pues dos horitas es más que suficiente. Y me puedo ir a la cama. Y acostarme y jugar juegos de este triple A. Así súper. Con gráficos súper bonitos. En mi. En mi cama. En mi cama. Sin ningún problema, ¿no? Y después nada más. Es que también depende. Es que tal si lo hacen bonito. El este. El stand donde lo cargas. Que nada más sea. Así como los de Samsung. Que solamente llegas y los pones así. Y se comienzan a cargar. Que dejes tu Steam Deck. Es así más o menos. ¿Sí? Aunque hay que llegar. Lo pongas allí al ladito de la cama. No lo vería tan, tan descabellado. Pero bueno. Eso sí. La batería. Yo por el parado de la batería. Siento que. Ah, no sé. Hasta que no haya pruebas así de. Ah, ok. Me dura tanto. No podría decir si vale la pena o no. La otra. La pantalla. La pantalla es. Es LCD. Es OLED. No, es eso. Es LCD. No es OLED. No es OLED. Porque si no costa mil dólares. Es más. Es más. Y en teoría. O sea. No se ve mal. Steam Deck OLED el próximo año. Es que la pantalla no es mala. Sí. Ándale. Sí. Steam OLED, ¿no? O Steam. Steam Deck Pro. Así se ve. Es que es cuando te lo ponen. Tiene mejor pantalla en Nintendo. Es que. Es que. Es que. Va a estar buena la pelea. Yo. Yo se los digo. 400 dólares el de 64 gigas. 529 el de 256. Y 649 el de 512. Como decía Seale. Son la misma máquina. Sí. Lo único que cambia son los gigas de almacenamiento. Sí, exacto. No, pero también vi que dice. Ahí también es una trampita. Porque. Yo creo que no te va a servir de un carajo. Un Steam Deck de 64 gigas. Y eso es a la siguiente punto que iba. Sí. Los juegos de Nintendo están optimizados para que pesen poco y para que funcionen en su sistema bien y se vayan comenzando. Ajá. Los juegos de Steam no. O sea, los juegos de Steam están pensados para PC y que tengas teras y teras de almacenamiento para que entren ahí. Ahí eso es lo que me preocupa. O sea, no es lo mismo un Fortnite para Nintendo Switch que un Fortnite para PC. Entonces, ahí va a ser. Es como, ok. ¿Cuánto espacio van a...? Porque no creo que cada juego de Steam lo van a... Ok. A ver, chicos tienen nueva tarea. Tienen que optimizarlo para que corren potátil. Pues obviamente no lo van a hacer. Entonces, ahí donde... No se ven que muchos juegos tienen así como correr con las especificaciones más bajas. Ajá. A lo mejor esa va a ser la tirada para que los juegos... No, pero no, pero aún así... No, sí, para que salen, pero aún así el espacio. Porque aún así que va a instalar en Warzone. O sea, se va a llevar todo. Entonces, digo... No, no va a caber. El de 64 llegas ahí, no va a caber. Por eso, ahorita que dice Javi, no sé si ahí sí se puede agrandar. Que dicen que se puede agrandar. Tendrías que meterle sí o sí un M.2 de dos teras. O una de estas madres. Pero de esto no. No, porque si no, no, se vuelve... Ya no se pone el portátil. Vamos a estar así con tu portátil y una tripa así. Ándale así con la tripita colgada, güey. Tendría que ser un disco de estado sólido. Sí, tendría que ser un SSD M.2. Ah, exacto. El M.2 S de dos teras. ¿Cómo se llamaba a esa consola de SEGA que podías hacer la portátil? La consola de SEGA, cabrón. No, no, no. Es que había una de SEGA que le metías más cosas y podías jugarlo. O sea, es la misma consola, la tienes que conectar en algún lado. Pero le podías conectar a una pantalla. Ah, no lo sé. Son nada brincas. Es que hay una, no me acuerdo exactamente cuál. O también PlayStation tuvo su momento. Es que yo tuve eso, ya tuve eso. Sí, que era la batería. O sea, era como un pinche sándwich abajo, así un gordito que era una batería. Encima ponías el PlayStation y se agarraba. Y tenía su pantallita. Ajá. Sí, exacto. Y ya podías jugar donde tú quisieras. Estaba coquetón. También es Super Nintendo. No lo sé. No, no, no. En Japón vendieron un GameCube que venía con su pantalla. Estaba chido porque el GameCube era relativamente muy portable para lo que era. Sí. Sí es. Pero, pues sí, o sea, yo creo que hasta cierto punto ya rompe el hecho de decir que es portable. Sí. El que, ah, no, aquí está mi Steam Deck. Aquí está su batería, pinche batería chingona. Y aquí está su disco duro al lado. Su disco duro. Y tú ahí vas cargando con todo esto. Sí, o sea. Y tu ventilador al lado. Y tu ventilador al lado. Exacto. Entonces, yo esperaría. Ajá. Si le conectas una pila de esos, de carga que usas para tu celular, al Steam Deck, será como el Switch que en vez de que se cargue el Switch y el Switch carga la batería. Carga la batería. Órale, ¿quién sabe? Eso pasa. Ajá, si le conectas una batería a tu Switch, el Switch la carga en vez de que se cargue el Switch. Se chupa la, se chupa la pila. Ah, ok. Es como, es como, es el Obi-Wan, ¿no? Tenías que acabar con ello. No, dírtelo. Con su fuerza. Tenías que acabar con los Z. Pues sí, entonces, pues. Vamos, este, bueno, nos quiero unas últimas observaciones para pasar al siguiente tema. Pues, solamente es eso, la batería. Yo le dije que con cautela, la raza. Esa lo cual, por ti. Este, si no tienen Switch, mira, la neta, por la lana, yo soy de la idea que tal vez, si ya tienes un Switch, yo creo que mejor cómprate una PlayStation. Me da una pantalla también al grano. Sí, sí, por eso ya. Cómprate un PlayStation. Cómprate un PlayStation. PlayStation. O sea, ah, miren. Yo creo que tal vez una laptop de gaming podría ser una mejor inversión de una Steam Deck si no tuvieras un Switch. Ok. Perdón, si ya tuvieras un Switch. Si no tienes un Switch, pues igual y si vale la pena aventurarte y aventarte, pues la versión vara. Ajá. Y nos cuentas, pues, qué tal estuvo, ¿no? Yo creo que, este, es la consola, la multiconsola que siempre quisiste, o sea, es, pues, un Xbox. Y además, hipotéticamente, ilegalmente. No sabemos, todavía no sabemos, oficial, no. Hipotéticamente, tal vez ilegalmente, incluso legalmente, porque ya, pues, ya tiene Horizon, pero podría ser la consola de Nintendo ilegalmente, ahí se dice, ilegalmente. Pero hipotéticamente podría ser la consola que junte a las tres. Podría ser, es el guantelete del infinito, güey, es el guantelete del infinito y las quemas son las, todas las compañías, güey. Ahí puedes tener ya todo en uno. ¿Puedes conectarlo a otro control? ¿Eh? Ah, pues puedes jugar como... Sí. Así que, yo así, así... Ah, tú sí, pero que podrías conectarlo a uno de Xbox. Sí. Yo diría... Está, está interesante. O sea, yo al punto diría, es interesante. Espérense, espérense hasta que sepamos bien qué se puede y qué no se puede hacer. Pero yo creo que si no tienes, o sea, en general, si no tienes nada y quieres algo, algo, esa podría ser una buena opción. Incluso si tienes una PC poderosa, un PlayStation 5, un Switch, podría ser una gran opción. O sea, yo solamente hay que ver para qué es y en verdad cuánto dura la pila. Y yo creo que ya con eso. Y el espacio del juego. Y ya ahí, ya tendremos. Perfecto. Este, pero bueno, mientras unos pensamos si nos va a alcanzar para una nueva consola de este calibre. Bueno, tampoco no es Next Gen. Hay gente que dice, vamos a hacer cosas más aventuradas, como hay un vato en el mundo que decidió hacerse un avioncito e irse al espacio. Ah, sí, hay esta noticia, ¿no? Sir Richard Brandon. ¿Banson? Sí, 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 sí. Sí, ya la reina Isabel lo volvió a ser Sir. Sí, 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 él es Sir. ¿Sí es Branson? Es que no me acuerdo. Oye, yo vi ese capítulo en Summer donde Mr. Harrison hace su máquina para... Para viajar, para... Está buena esa, ¿eh? No, 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 no. Que su máquina de él son penes, o sea, tiene penes en las manos, para manejar penes en la boca, penes en el culo. Es que tiene el culo y en la boca. Ricardo Branson. Ricardo Branson. Pues a mí es interesante porque en algún punto de hace unos en los shows estábamos hablando del tránsito aéreo y que los carros autónomos y esas cosas. Y pues el hecho de que este vato sea el primer mortal, o sea, no es un astronauta, su gran logro es ser millonario. Ok. Pues que ya pudiera ir al espacio y que justamente este vato está haciendo como su empresa de viajes espaciales turísticos. Él fue como la prueba beta. Y este, pues entonces eso está cañón y que a la fecha ya tiene vendidos no sé cuántos viajes para el futuro. O sea, ya en los próximos años se va a empezar a saber que la regla de la Terra ya fue al espacio, que el Tom John ya fue al espacio, que Billy Eilish grabó un video en el espacio. Todo va para allá, literal, en unos dos, tres años, videos musicales grabados en el espacio. Y el gobierno no es como de, estoy seguro que esto de alguna manera es ilegal. No, porque el espacio es terreno. ¡El espacio es libre, güey! Pero el gobierno es ilegal que le gusta controlar todo, pero esto va a ser como de, esto es tan seguro que llegan. Sí, claro. Vamos a volver a lo mismo, como en las reglas que se crean en Juega de Meteor Mother. Van a empezarse a crear las reglas conforme vayan pasando catástrofes. No sé, Billy Eilish se va a subir a grabar su nuevo videoclip y por la gravedad cero va a haber accidentes corporales. Por el video eyacular en el espacio, dice. Es que imagínate, imagínate, imagínate la primera guerra del espacio donde por fin van a decir, ok, vamos a tener que hacer una aduana para ir al espacio. Y de pronto va a ser como todos los países, ok, ¿cómo vamos a manejar la aduana? Y boom, guerra del espacio. No mames, no dudo que ya en el mercado negro estén vendiendo predios en la luna. Sí, no bueno, de hecho sí se puede. De hecho puedes comprar lunas en teoría. Solamente no puedes ir a visitarlas todavía. Ya puedes comprar estrellas, güey. Dedicársela a tu amorcito. Esa es una mamada, güey. Tengo un terrenito en la luna. Tengo un terrenito en la luna. Es una canción, ¿eh? Es una canción. Tengo un terrenito en la luna. Dedicada para ti, amor. Lo chingón es de que el vato que se fue es dueño de la compañía esta de Virgin, muy famosa por venir a México a hacer una compañía telefónica del calibre de pillofón. Ay, güey, te fuiste viendo bien oscuro, güey. Qué madre. Es que, güey, aquí Virgin nunca fue, nunca fue más que un pinche, una persona en un stand como de Unicef vendiéndote cosas. O sea, o sea, ¿Virkin se convirtió en pillofón? ¿O cómo era? No, o sea, que Virgin llegó aquí como compañía de telefonía celular, pero pues era así como una compañía celular ahí pedorrona. O sea, yo a la fecha, creo que ya ni existe en México Virgin. Ni idea. O sea, sí me acuerdo haberlo visto, pero no sé si siga vivo. Es que toda la historia de Richard Branson es muy interesante. O sea, pues obviamente su intento fallido. Es que muchos han intentado meterse al mercado de telecomunicaciones mexicano y está bien cabrón. Porque, ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que tener un monopolio por años de las telecomunicaciones iba a ser complicado que los demás pudieran competir de manera limpia? O sea, ¿Pillofón también ya chupó faros? Pues no, güey, pero o sea, ¿Pillofón es como nada más, güey? Qué pena tener Pillofón. O sea, no lo presume. Es como, ah, miren, yo tengo Pillofón. Tengo el del Rey Palomo. Es como, ah. No, no, no. Pero, no, no sé, la verdad, yo no sé. También está en Reynos. Tiene buenos precios, güey. Estaría chido ver qué ofrece Pillofón. Igual va a tener pedos Tesla cuando entrega su. Su internet. Su internet. Aunque hay ciertos, es que aquí había un problema. Y es que normalmente la mayoría de los, este, de los que vienen a proveernos telecomunicaciones a México. Tienen que usar los satélites proveídos por, ¿Quién de verdad? Slim y Telcel. Vale madre. Pero, la diferencia es de que Elon Musk sí tiene ya satélites, ya los tiene instalados. Y además este vato y Jeff Bezos son los otros que están en ese pedo de la carrera espacial por el lado del turismo. Sí. Es así como el, como guerra de millonarios, como de maldito. Él fue el primero en ir al espacio solito. No, bueno, pero es que son diferentes cosas los que quieren tratar. Porque, bueno, si Richard Branson, acordémonos, él empezó con una disquera. Que era la disquera Virgin, que tenía los X-Pistols, tal, tal, tal. Luego el güey dijo, lo voy a vender y voy a hacer mi propio, mi propia compañía de aerolíneas. Es que básicamente Virgin es casi donde viene todo. Y de ahí dijo, pues si hago aviones, güey, vamos al pinche espacio. ¿Por qué pinches? No, no. Y lo logró. Y también temas en deporte, este, también en entretenimiento, telecomunicaciones, ahora viajes. Y pues sí es una empresa, yo creo que de los pilares de su natal, Isla Reina Unida. Wow. A ver, es el CIR algo. ¿Cómo se llama? Ya se atoró, Javi. Sí. O está muy emocionado. Lo hackeó la reina. Sí. Parpadea, Javi, si nos quieres. Eh... Nos odio. Nos odio. Parpadea, sí. Y estaba viendo que los viajes al espacio están en 200 mil dólares. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. 200 mil dólares, un viajecito al espacio. Órale, sí. Está cabrón, eh. Pero se oye que sí se puede. Los ahorros de toda mi vida. Los ahorro de mi vida. Para ir al espacio. Ahí, ahí voy a vender mis Amiibos, me voy al espacio y ahí me voy a morir. Ándale. Sí, como. Hay una serie... This is Major Trump. Hay una serie que vi hace... Ya la había comentado aquí que era como una combinación entre monólogos con... Ay, con Black Mirror y cosas así. Donde de hecho hay un capítulo donde un ancianito está haciendo un viaje en el espacio. Y es como... Y una máquina le empieza a platicarse. Ay, oye, pues ¿cómo fue tu vida pasada? Dice, ah, no. Es que así, así, así. O sea, ¿cómo fuiste antes de llegar aquí? Dice, ay, no sé. Como que ya me dieron ganas de regresar. ¿Ya podemos regresarnos? Dice, no. No, no, no. Estos viajes son de ira, nada más. A que mueran en el espacio, feliz. Como un ancianito. Ojalá no le hice las letras chiquitas, solo es de ida. Este es de ida, doña. Ay, no. Se me pasó a la plaza. Este no va al zócalo. Este no va al zócalo. Como ya, como somos los pinches humanos, desatura todo. En el espacio, así, lleno de pinches cadáveres rodando alrededor de Júpiter. Chivo de calaveritas. Sí. Pero mira, mínimo llévate una... Una ropa que es resistente para que se distinga ahí. Mira, ahí va Mario, mira. Ahí va a ser algo. Un traje de plástico como el de Hal cuando corre. Anda, sí. Para que te reconozcan muy bien. Ahí está, mira. Este es el cadáver de David, el cadáver de Mario, el de Javi. Pero bueno, chavos, pues... Orgullosamente, pues ya estamos más cerca de lo que... De la realización del humano por fin conquistando, por lo menos, el sistema solar. A ver, cada vez estamos más cerca. Sí, sí, sí. Porque, este... Bueno, justo lo que iba a decir, Richard Branson, él solo se ha dedicado con el concepto del turismo espacial. O sea, todo lo que él ha hecho es, pues, un avión que pueda llegar al espacio y que los ricos se puedan subir. Y decir, uy, fui al espacio y bajar. O sea, que, como dijo Neil deGrid Tyson, en teoría, él nunca fue al espacio. O sea, no va lo suficientemente lejos de la órbita terrestre como para ser considerados que estás en el espacio. Así es, bueno, como en la frontera. Estuvo como si aquí en México estuvieras en el río Bravo, nada más. Y tocaras agüita de Estados Unidos y ya. Sí, o sea, lo chido es que puedes experimentar ingravidez y también puedes ver la curvatura de la Tierra. Entonces, pues, básicamente es como la experiencia completa. En su cara terraplanista. En su cara. En su cara. No, yo según ellos es falso, entonces ya pa' qué, güey. Pero... Eso fue un montaje. No, y no un desmadre. No, aparte está cagado porque llegan y te enseñan fotos de... Ahí está, güey, en esta parte porque todavía no sube lo suficiente. La Tierra es plana en tu cara y es como... Pero luego en el video se ve que es redonda. Eso es falso. O sea, es como de, güey, decidete, güey. O sea, me queda claro que tú puedes escoger que el video es falso, que es verdadero, pero no puedes decir hasta acá es verdadero. Y luego vale verga. Este... Pero lo chido, por ejemplo, es que al mismo tiempo tenemos Elon Musk. Elon Musk con básicamente SpaceX, lo que estará haciendo que... Que suena a otra cosa eso, ¿eh? Sí, es otra cosa. Suena como un horno en el espacio. SpaceX. Uf, ¿te imaginas? Oh, no, el sistema gravitacional no está funcionando. Y se quitan eso. Primero. No hubiéramos como pegarlo. Va a haber quien rompa las reglas y de pronto use ese transporte y va a tener sexo. SpaceX. Pues es que imagínate decir, yo tuve sexo en el espacio, güey. Fui el primer hombre en tener sexo en el espacio, güey. Y se va a hacer un gringo. Un tejano, güey, con su dinero de petróleo. De agua. Haciendo una carnita asada ahí en el transbordador. Sí, ándale. No, carne asada. Sí, exacto. Es que cuántas idioteses vamos a hacer ahora que eso es común. Es que es eso. Nosotros creemos que la tecnología nos va a traer más cerca, nos va a llevar a una nueva era, pero si algo nos enseñó el internet, que es el más grande descubrimiento de comunicación de la historia de la humanidad, es que lo usamos para ver gatitos y TikToks. Y entonces... Es lo que nos diga. En el espacio y gatitos. Que va a haber un gringo que va a ser el primero que decir, ¡Ah, güey, soy el primer gringo con una fusca en el espacio! No pistola. Vamos a ver si puedo morir y se vamos a suicidar o algo así. Vamos a ver si la gravedad afecta en la bala, dicen. Sí, sí, sí. O sea, va a estar bien cabrón, güey, todas las pendejas que vamos a hacer, güey. Por fin. Estamos aventando ideas que a nadie se le había ocurrido. Que a nadie se le han ocurrido, güey. Claro que sí, güey. O sea, en cuanto alguien dice que podía... Es como de... Me puede echar un polvo en el espacio. Es lo primero que pensar. Es como... En el baño. ¿Cómo se va a ver? En la vida, güey. Yo digo que no se podría por el tema de que no hay ese punto en donde te agarras. O sea, a la hora que quieras... Es que eso es lo mágico, güey. En gravedad cero, no vas a poder hacer... Pues van a ser como una amalgama pegados ahí, así. Ajá, ajá. Es que tiene un pico, güey. Yo solo digo que está bien mágico. Es que se agarran de una cuerdita y ahí andan así. Y es que va a ser más fácil. Te vas a sentir como súper macon. Y no, cuando avientes la cadera para atrás, van a ser como de dos segundos. Va a decir... Ah, güey, ya vas a tocar la pared. Usa tus tips para impulsarnos. Y te impulsas a este lado. Por eso tienen que estar gorditos como yo. Para que tengan que tocarse, güey. Tiene que acerrar como changuitos, güey. Como changuitos. Y tú te las vas a llevar. Güey, yo solo digo que va a estar mágico, güey. Ok. Mi amor, de 50 mil. Vayan ahorrando próximamente, mira. Si se lo metió y estuviera... Idea ganadora, ¿eh? Ahí está, mira. Se estamos dando ideas para... Imagínate pagar por eso, ¿eh? Pero, ¿saben lo que realmente va a estar mágico? Ajá. Poder jugar el Smash Bros. de Nickelodeon en el espacio. Uf. El Smash Bros. de Nickelodeon. Uf. Brols. Esto va a ser rápido, ¿verdad? Explotó. Esto va a ser rápido. Esto va a ser rápido. Mira, de entrada, dos fenomenoides del equipo lo van a comprar. Ahora, no son Seal ni yo. Exacto. ¿Por qué chingas lo van a comprar? Yo te escuché muy emocionado, güey. Nunca te había visto tan feliz. Está horrible. O sea, el único personaje que me emociona que esté ahí, aparte de rectar, es Sim. Ya. Y ya. De ahí todos los demás me valen tres hectáreas, güey. Güey, está bien vergas, güey. Kato, güey. Está Kato. ¿Kato qué está? Sí, güey. Ya está confirmado que va a salir. No lo han mostrado. O sea, le preguntaron. ¿El señor Kato quiere salir en el Smash? Dijo, sí, a huevo que sí. Los de Nickelodeon dijeron, dijeron. ¿Quién es Bastard? O sea, ya está confirmado Kato. Yo solo sé que el DLC va a ser Jimmy Neutron, güey. Josh. Este, soy 101, güey. Ang de Avatar, güey. Ang de Avatar. Ang de Avatar. Corra. Soy 101 embarazada. Embarazada. ¿Qué celebrity deathmatches va a ser este, güey? Soy 101 embarazada va a ser el Echo Fighter. El Echo. Yo solo digo que yo quiero ver a Sam de Carly. Creo que se llama Nickelodeon Superstar Brawl. Algo así es. Tiene un nombre. Se ve un pederrón, pero está chido, güey. Es una función entre el nombre del Smash de PlayStation. De PlayStation que se llama PlayStation All Stars. Ajá. El Brawl. Oye, este, perdón, Nickelodeon ya había intentado hacer un juego así. No, ya tiene varios. Ya tiene varios. Como Smash agarró cosas third party para hacer el homenaje a los videojuegos, también ya se confirmó que este juego va a ser el homenaje a las caricaturas. En el que los dos de repente vas a ver a Dexter, a las chicas superpodernas. Ay, sí. Coraje, el perro cobarde. ¿Qué estás haciendo? Ay, Carly. Finis y Fer, güey. Ay, Carly. No, 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 pero el porno de Memo Aponte. Memo Aponte. Mira, el crush de David. Ahorita está confirmado de, ah, Real Monsters, un lina, ¿no? De Danny Phantom. Ah, Blena. Danny Phantom se ve muy feo, ¿no? Están culeros los estos. Es que los modelados están culeritos, la neta. Es que le quita un poquito. Le quita un poquito de cosas que sean tan feos. Es que no es que no sos. Yo creo que podía dejarlo. Está Helga, pero no está. ¿Qué verga? Pues es que piensa que Arnold es más tranquilo. Sí, Helga la nieve que sí. El chance de Gerald, güey, Gerald se veía que era violento, güey. Sí. ¿Por qué? Porque Degun tú es violento ese güey, a ver. Tenía un chingo de actitud, güey. Ah, ok. La neta. No es por mal pedo. Yo no llegaría, le diría un zape a Gerald, güey. Gerald se defiende. ¿Por qué? ¿Cómo? Él quiere que diga algo malo, pero no lo puede decir, güey. Sí, como, ¿por qué? ¿Por qué Gerald tendría que ser, a ver? ¿Por qué Gerald tendría que ser agresivo, eh? ¿Por qué Gerald tendría que ser agresivo, eh? Si teníamos huevos, Will llegaba. Oye, Arnold, deja de andar mamando. No, es que alguien se le perdió dos impuestos. Una cosa es tener huevos y otra cosa es decir que una persona es agresiva simplemente por... No, güey, pero si ya lo tenemos... Bueno, es que, es que mira, de opciones de peleadores de Jays... Yo no estoy diciendo... Ese es un momento muy Michael Scott. Es que él trae el barrio, ¿no? Sí, sí. No, es que mira, dejé ya no... ¿Quiénes podrían pelear? Helga, obviamente, que esa es la que está. El gordo de... La gran pati, güey, la gran pati. La gran pati. Pero es que necesitas a alguien relevante. El chico del pórtico, güey, el chico del pórtico. Sí, cuando perdió el miedo de dejarlo, él se agarró, se echó al... ¿Cómo se llama el gordito? Al gordito este, enojón, que era... El bully, ¿no? El bully, ajá, pero no me acuerdo cómo se llama. El bully, pero que es bully. ¿Harold? ¿Harold, Harold, Harold? Ándale, se echó a Harold en el pórtico. Esperemos que sí. Pero bueno, está Helga. Bueno, de Invasor Sim, de Invasor Sim, de Rugrats, Reptar. ¿Por qué no Tommy Pickles? ¿Por qué no a veces... ¿Por qué no a partir tu madre? Porque son los bebés. Tal vez todavía hasta Helga lo vería ahí. ¿Te imaginas que lo hubiera? Digo, no, este... De Helga volcando un bebé, güey. Deja, Miguel, salió el bebé. Yo comprendí a Helga volcando a Tommy. Este, de Bob Esponja, Bob Esponja es como el Mario Bros. De Miguel Ángel y Leonardo de las chicas superpoderes. De las tortugas. ¿Por qué no le llegaron al precio a los demás, güey? Bueno, va a estar Bob Esponja, Patricio y, pues, a Benito. Entonces, ahí sí es un buen, este... De Loud House. Calamardo, güey. Uf. Bueno, pero, pues, están tres. ¿No es el Calamardo? Yo quiero matar. Van a meter a Avatar ahí. No. Está de Loud House. ¿El de James Cameron? De Loud y Lucy Loud. Y... De James Cameron. Las tortugas ninja que ya mencionaron. Ren y Stimpy va a estar... No creo... Sí, no. No creo... No, cállense, cállense, cállense todos. Esto es oficial, lo estoy leyendo desde... Ah, ¿lo oficial? Ah, está, lo oficial. O sea, no estoy inventándome mamadas. Estoy diciéndolo. A ver, ¿uno pensaría que sí? De Ren y Stimpy está el hombre tostado. Ah, ese tiene sentido. Este es chido. Me cae bien. Y de los Wild Tomberries, pues, ahorita es New Tomberries. Ahorita eso es todo lo que hay hasta ahorita. Igual iba a necesitar... No, dicen que sí va a haber más, de hecho. Sí, no, no. A ver, ahora... ¿Cuál quieres? También me está. ¿A quién les gustaría que estuviera? A mí me gustaría que no existiera. Pero ya ni modo, te lo vas a tener que fumar. Estás en mierda, güey. O sea, mira, tal vez a mí no me moleste que exista. Solamente me molesta... ¿Quién? Jimmy Lutron. A mí me gustaría que estuviera el Jimmy Lutron con Goddard. Jimmy Lutron y Jimmy Lutron. Ah, Timmy Lutron. El juego se vuelve grande y el Waluigi de este juego va a ser Jimmy Lutron. Ándale. Va a Timmy Lutron. Güey, ponganle Jimmy Lutron. Vamos a Tommy Picos. Los Castores, ¿cómo llamamos? Los Castores Cascarrabias, güey. Estaría bueno que entraran ellos. Ellos también. ¿Quién más? Yo digo CatDog. ¿Qué Docs está, güey? No, no está. No hay que entrar a la oficial, cabrón. Yo digo que CatDog tiene que entrar. El Tog está chido. Este... Yo creo que hay en un DLC, ¿no? El de Duke Narinas, güey. El que era malo. El de Duke Narinas. El verde. El narizón verde. El hombre codorniz. ¿El hombre codorniz? Pues de Doug, cuando se pone calzón. Ah, sí, es cierto, sí. O Durango Kid es más agresivo que también Duke Narinas, tal vez. No, no, todos de Avatar. Sí. Josh Nichols, güey. A la verga. No, güey. Solo se le han caído. Josh Nichols porque Drica está en la cárcel. ¿O qué sí? No. No, no. No, porque eso es otro de esos. Eso es el que no está en la cárcel. ¿Qué era nikel, güey? ¿Qué era nikel que traen ahí, güey? ¿Qué traen ahí a pelear? Ándale, güey. El Smash de Ken con la Soda de Naranja. Ándale, sí. Soda de Naranja. Soda de Naranja. Sería como estilo... Su recuperación, güey. Eso sería el Smash final. Sería como Banjo y Kazooie de... Ándale, sí. Talía una... No, yo creo que serían más como Ice Climbers. Ice Climbers. Sí, claro. Sam, güey, con su calcetín, con una piedra, con un... Este, con un... Con mantequilla adentro, güey. ¿Cuál? Eso puede ser su Smash, güey. Y su Smash final es que sus padres le quiten su dinero. Que le quiten su dinero. Que esté Calceto. Calceto. Uf, Calceto, güey. No, pues obviamente... Calamardo, sería como lo más... Calamardo. Pues es Calamardo, Don Cangrejo, güey, también que está ahí. Las hijas de... De los Tom B... La hija de Tom B... Este... Ginger, güey, ya que él entre ahí también. No te diría lo que costaba. No te diría a Ren y Steam. ¿Qué? Es que yo... Es lo que te digo. Es que más bien yo creo que Ren y Steam iban a estar muy groseros para su juego. ¿Ya ves? También Nickelodeon sufre. De hecho, si pones Nickelodeon en Google, Ren y Steam iban parte de la familia. Están junto a Tommy. Están así como... Casi casi abrazando. ¿Sabes quién? El canguro. El canguro es cerrado. Ah, Rocco, güey. Rocco. Sí. El gualabi. El gualabi asesino, güey. Es que huevo. La tortuga. La tortuga de... No, jefe eres la vaca. La res. Me dices, soy una res. También está... ¿Quién es aquí? No sé si estoy viendo. No sé. Pues alguien más de iMonstruz. ¿O cómo se llama? Sí, de iMonstruz, ¿no? El juego se ve muy... Muy plasticoso. Sí, muy piñaturo. Muy culerísimo, güey. No sé. Y digo, ocupa descaradamente la fórmula Smash porque son plataformas. Sí. Y como que se avientan de un lado a otro. Cuando salen volando, les sale un hito. Sí. O sea, se ve que la tirada va a ser que sea como un party game. Sí. Tipo Smash. De cuatro juegos tipo Smash. Que está cool, güey. Porque me te hace apreciar más Smash, güey. Porque lo decís, es como... Puede ser este concepto, pero ya que ves que... No, güey. Es como cuando te juntas con puro gordo, güey. Te juntas con puro gordo para decir, no sé, como ellos. Me veo bien. Lo ves y dices, no, sí está culero, güey. No me vuelvo a quejar de Baelid. Es que en Twitter vi uno donde... Patricio tiene como un agarre. Pero haz de cuenta que Nigel Thunberry está como acá. Y pinche Patricio le pasa de acá de arriba. Y aún así lo agarró, güey. O sea, está bien cerdo, güey. Está rotísimo. Tan rotísimo. Patricio va a ser el más roto, ¿no? Va a ser el Gun of Nordy. Sí, güey. Patricio es el Sonic de este juego. Está con cabrón. Sí, mira. O sea, mira. La premisa... O sea, ya hablando en serio. La premisa de este juego no se me hace mala. El problema fue la ejecución. Creo que se hubiera aventado algo 2D. 2D bien hecho. Así 2D a manita dibujado 2D. Así como... Que le hubieran puesto el amor de Koffer. Ándale, Dragon. Ándale. ¿Ah, sí? Pero que le hubieran puesto amor. Sí, porque Leonardo sí se ve medio maldito. Sí, medio más... Se ve más culero. Pero bueno, sí. Pero sí, o sea, se ve gacho. Se ve gacho. O sea, era una buena idea. Y sí, yo creo que podría haber vendido bastante bien. O sea, yo siento que podría vender mejor. Y hubiera podido ser una porta a los videojuegos. Y no un bodrio. O algo así. Que lo hubieran hecho 2D. Como es su naturaleza de las caricaturas. Y que se vean... Ándale. Bueno. Sí. Un poquito mejor que Brawlhalla. Pero sí. Brawlhalla, pero... No, no, no. Porque Brawlhalla, todos los monos son el mismo. Nomás tienen un skin diferente. Exacto, sí, sí. Y aquí en el chat, díganme que más bien yo no sé jugar. Sí, exacto. No, pero... Es que el move... O sea, como se mueven... La animación es muy parecida de todos. Y que aquí le hubieran puesto un poquito el amor. O sea, que lo hubieran dibujado. No sé. Pues aquí le hubieran puesto amor. Porque pues al fin y al cabo eres Nickelodeon. Tienes un chingo de varo. O sea, podrías hacer algo bonito y bien para tus caricaturas. Pero pues no. A ver, métele 3D. Es más fácil. Anímalos como caigan. Que peleen. De hecho, no sé si vieron la animación como el que parece que va a ser el up B de Leonardo. Que como que pone... Como que hace T-Pose. Ajá, T-Pose y comienza a girar. Y comienza a dar vueltas así. Y si lo vi, fue como de... Ah, sí, te colé. Está pegué un pedorrón. No, no. Justo lo acabo de ver. Estoy viendo el tráiler aquí en vivo. Sí. Lo que sí está chido es de que Patricio tiene un poder que se vuelve cono de helado. Soy osado por el helado. El helado. El que era en episodio la... Cuando Bob Esponja era bueno. Se nota la preferencia por algunos personajes y otros que los metieron ahí no es porque son históricos. Yo digo que Bob Esponja es el Mario Bros. de Nickelodeon. Es el que más personajes va a tener y los mejores hechos, ¿no? Pues sí, así que ni modo, pues, Nickelodeon la cagaste, güey. Era 2D. Tu juego era 2D, güey. Tu juego era 2D. Sí, no, la neta sí. Pero pues bueno, igual... Decisiones tomadas con el juicio un poco nublado. Casi. Casi como las personas que tenemos actualizaciones del cenochisme de dos semanas. Ok. De Drake, de Joss. Porque parece que por ahí alguien la extrañó. Alguien la extrañó, saco. Alguien extrañó el chisme de Joss. Y creo que ya ahorita hay son las noticias en cenochisme de Drake y de esta otra morra. Sí, ok. Mira, yo solamente voy a agregar esto y abro con eso. Nada más es que los fans de Joss Top quieren hacer una marcha para que la liberen, güey. No más. Creo que hicieron una firma, una sesión de firmas aquí en una colonia... Este, Fifi, de la Ciudad de México y que fueron como seis fans de Joss Top. Es que no manches. Es que... O sea, no sé. Es raro. Es que... Esta sección es por ustedes, ¿eh? Sí. Y para ustedes. Así que más les vale que hayan llegado hasta aquí. Y comenten, llegamos hasta aquí y lo valoramos. Pongan en los comentarios. F, por Dios. Pónganle F, por Dios. Es un like ahí abajito. Pongan F y hashtag Joss Top para que mínimo todo el mame de ahí se venga para acá a ver esta chingadera. Es que, güey, ¿qué mamada es eso? Para empezar, qué vergas, cómo chingados de... Es que es inocente. He visto mucha raza que dicen, es que nada más hablo... Ni siquiera saben por qué vergas la traen ahí, güey. Y ya están como, no, hay que firmar, güey, pinche morres. Sus videos están bien cagados, güey. No mamen. Exacto. Está raro. Es que es un tema muy raro. Es que, sí, es meterse mucho en muchos, este... ¿Cómo se puede hacer? Es que se ramifica tan cabrón esa madre que no sabía por dónde comenzar a echar culpas o no. No sé. Hay una crítica legítima que lo entiendo. Oye, es que por qué vergas ella está tras las rejas y los vatos que hicieron la violación, no. Y esos tienen todo el derecho. Ahora, eso no significa que ella no deba estar ahí, güey. Eso significa que algo está mal en el sistema porque nada más la agarraron a ella y no han agarrado a los otros culeros. Se supone. Bueno, aquí hay una actualización también. Porque en algún punto la morra esa dijo, muchos me están diciendo que por qué me fui con Tokio, con Joss y que no me fui con ese mismo poder contra los que sí estuvieron ahí, los agresores. Y dejó claro, sí, todo en TikTok, porque aquí ya todos manejan. Sí, es el futuro. Este, que son progresos diferentes y de que el suyo, precisamente como su delito es todavía más grave, llevaba más tiempo. Y justamente la semana pasada, por ahí, de los chavos. Es miércoles, ya este, ya los, ya hay una, como un proceso para detenerse, o sea, sí. Es, es, es inminente que los vayan entambar también a los patos. Exacto. Además, lo que hizo Joss todo. Y la botella también, la botella ahorita ya está esposada. La botella. Muy mala broma. Muy mala broma. Ah, no, ya entendí, ya entendí. Oh, maldita sea. Y se nominó y también está llevado a la cárcel por ese chiste. El chiste que me vale, Mario puede hackear las consolas. Mario, y se llevan a Mario por hackear consolas, ¿no? Es de eso que leo, güey, no, no creo que, o sea, obviamente no, este, nada más como copiamos con la situación porque está muy culera. Sí. La neta, los vatos sí deben de estar en la cárcel. Yo creo que esperemos que pronto los agarren a sus hijos de su chingada madre. La neta. Y obviamente, al fin y al cabo, todo esto es la ley. Además, perdonen, chicos, yo sé que me dijeron que no hay que politizar, güey. Yo hago todo mi esfuerzo. Pero es una mamada que Shimon haya ido a hablar con la familia de Just Top y les dieran opciones, güey, porque cuando a alguien de nosotros, de la raza, lo meten a un familiar al tambo, güey. No, es como celebrar, güey, decir, no, espérate, güey, yo tengo alternativas, güey. Así que chiquen a su madre, güey. Los Hoffman, por un lado, güey, por andarle pidiendo al gobierno, güey, así como aprovechando la fama de su hija para que los escuchen. Porque esa es la cuestión. Este es un caso, como muchos en México hay en proceso en este momento, pero ¿qué es lo que pasa? La morra es muy popular. Es lo que destaca. Se me hace una mamada que por el simple hecho de ser mediático, las autoridades digan, no, pues vamos a ver qué se puede hacer. Por un lado, es una mamada que hay un público, hay un grupo de gente que ni sabe qué pedo y ande como, no, tienen que liberarla sin siquiera, además, este pedo se va a arreglar en la corte, no en tus pinches change.org, güey. ¿Sabes para qué te vale tu change.org, güey? Yo he firmado change.org ultra pendejos, güey, porque están cagados, güey. Esa es la validez de tu change.org, güey. Hace poco firmé uno, yo creo que era para que Jordi volviera a hacer la carrera de votar, que debería, debería hacerla. Jordi, Jordi, nosotros te organizamos. Jordi, nosotros te prometemos que si haces una carrera de votargas en Nomenoide, entra la carrera de votargas, haces una pinche votarga toda pitera y entra. Pantimedia acabo es una votarga porque está bien gordo, güey. Entonces, justo, güey, en ese tenor, güey, es como de, güey, anden mamando, güey. Dejemos que la ley se resuelva. Porque, ¿qué creer? Afortunadamente, Just Top tiene, pues, con la que ha generado, tiene relativamente dinero y, por desgracia, en México eso te ayuda a tener un proceso legal relativamente justo. Es algo que no todo mundo se puede dar el lujo. Se puede dar el lujo de tener un... Y además, la morra se aventó una carta desde prisión, bien bonita. Está súper tierna. De entrada no le entiendes un carajo porque es letra como de niña de secundaria. De cursiva. La parte que lo hace tierno es de que todas las letras son como gorditas, como de niña de secundaria, con las bolitas de las isas así grandotas. Ahí se ve que usó como rosa y morado, pero se ve que se le acabó la tinta de la primera pluma. Era su sangre, güey. Sí, era su sangre. Era su sangre de la cárcel. Porque es sangre de unicornio, ¿no? Porque es única y detergente. La sangre azul sí existe. A mí me da mucha risa que en una parte dice, yo no soy una mala persona, seré soberbia. ¡Ja, ja, ja! Ya sé cuál es. Pero, y los memes de la Simpsons referencia se hace sola. Es como, sí, Josh Stopp será comunista, ser, este, podrá ser, este, soberbia, pero jamás una estrella del porno. Sí, sí, totalmente, sí. Ah, es que, ah, es que es tan gracioso todas estas situaciones. Es que en verdad, o sea, es que da risa, pero es triste. Es que es un error, güey, porque insisto, fue un error de ella porque, insisto, yo creo que Josh Stopp ni siquiera, bueno, yo creo que simplemente no pensó en las consecuencias y en ese momento no lo tuvo. Pensó en esto, pensó en esto. Pensó en esto. Esto va a dar un montón de vistas, a huevo. Sí, es que exacto, es que es una pendejada que cualquiera pudo haber cometido, güey. Pero, la, pero, por desgracia, el infierno está lleno de gente que hace pendejadas, güey, que no creyó que iba a pasar a estar tranquilo, güey. No, y además, probablemente, muchas más personas de YouTube monetizaron con el chisme de esta morra. El pedo es de que también se volvió, de cierta manera, personal entre la morra y Josh Stopp. Claro. Sí. Y ese es otro pedo, güey, también. ¿Qué pedo con los fans que están acosando a la otra morra como de, ay, güey, no, que muy feminista, ¿y por qué estás criticando a la única morra? Que es justo lo que dices, no, que, pues, es que sí es el proceso legal, güey. Yo qué chingados, güey. Así es, güey, ¿qué quieres que haga? El desconocimiento de la ley no te excluye de cumplir. Exacto. Y muchas veces, raza, las leyes... Toda la ley y el orden. Sí. Tun, tun, tun. Hoy presentamos, Josh Stopp. Tun, tun. Oh, normal. Está, cabrón. Está, está gacho. Está gacho, la neta. Y, la neta, las leyes luego hacen que este tipo de procesos luego parezcan extremadamente absurdos, güey. Hace poco vi en este canal Legal Legal sobre muchos casos que han sido... Hay un caso de una señora que se lastimó la cadera y tuvo que demandar a su sobrino que le dé un abrazo. Ay. Se oye culero, ¿no? Sí. Se escucha, vieja culera. Pero es que legalmente, en el estado de Estados Unidos donde estaba, ella solamente puede demandar al que la agredió. Y como... O sea, fue un accidente. El niño la abrazó, la chava se cayó y se lastimó. Y ella dijo, quiero que me paguen. O sea, quiero que la familia, los papás del niño me paguen. Porque, pues, me lastimé. O sea, pues, al final eso no le quita que la señora se lastimó. Y entonces, este... Tiene que demandar, pero el estado dice, es que no puedes demandar a los papás porque los papás no te agredieron. No mames, ¿quién me agredió? Pues el niño, güey. Tienes que demandar al niño. El niño se va a ir a la cárcel durante 10 años por agresión. O sea, no se va porque al final es como demandas al niño, pero sus protectores son los papás. El papá se va a la prisión, entonces... Que insisto, se oye culero, pero es porque así funcionan las leyes. Pero es que ya demanda por estornudar de alguien en la calle, güey. Y en Estados Unidos demandas por todo, güey. Que está bien y mal. Está bien y mal, güey. Y cualquiera puede demandar. O sea, un perrito puede demandar a un ser humano. Sí, sí pudieran hablar. Sí, eso está bien chido en ese sentido, güey. Este, pues, de hecho, hablando de So Park... Ajá. Ajá. De hecho, si hay... Ahí hablo de So Park. Es que como estoy viendo... Mira, él es los Simpsons y yo soy So Park. Ok, me parece perfecto, ¿sí? Yo creo que está bien. Hay un poquito donde... De hecho, sí, el papá de Kyle usa a todos para que demanden a sus maestros por abuso sexual, un pedo así, ¿no? ¿Qué? ¿No? Entonces, empieza a ganar así porque todos los niños empiezan a demandar a todos los adultos de la ciudad por abusos. Wow. Empieza a ganar un chingo de lana por lo mismo, güey. Es que está cabrón. Es que puede... Exacto, ándale, pues sí. Cualquiera puede demandar. Cualquiera puede demandar. Sí, de hecho. Wow. Pobre yo. Con Drake, ¿qué pasó? Él, creo que ya, este... Yo me quedé. Él ya salió con su bebé en un streaming, creo. Salió cargando un bebé. ¿En un bebé? Con Michael Jackson, güey. Yo no lo sabía, güey. O sea, hay de quién. Tengo mucha risa, es que al siguiente día de que se declaró culpable, subió un video a sus redes sociales cantando la canción de Drake y yo. Güey, hizo streaming en su Instagram. A ver. Es como de... Amigos, acuérdense que yo los hice felices cuando eran niños. Me le imaginé como... Oye, como el de los Simpsons cuando se han viendo a quien mató al señor Burns. Así de Drake Bell de... ¿Por qué tengo que disculparme cuando puedo derretir su alma con un rico mambo? Sí. ¿Por qué debo desculparme si puedo derretir sus almas con este cumbión? Con este cumbión. Y es como, no mames. Y hablando de cumbiones, hash. No mames. Antes de pasar a eso, se supone que le dieron libertad condicional por tres años, me parece. Dos años. O sea, a final de cuentas sí está pagando una sentencia, pero fuera de la cápsula. Y 200 horas de servicio comunitario que puede completar en California. Así que si ven por ahí, ahí en la calle, en los californianos... Servicio comunitario es él tocando en las aceras, ¿no? Él tocando mientras los demás prisioneros están limpiando. Les voy a encantar, amigos. Vamos a matar a la imbécil. Ok, pues ni pedo, así es la vida. Y no se le permite tener ningún contacto con la vitigma. Drake. Las risas del mundo. Y Drake hace... Exacto, como comedia gringa. Como comedia de sitcom. Ah, no, mami, mira, comete algo, ¿eh? Puedes poner exclamación, jaja. Ay, papá. Ya me dio hambre, vale madres, ¿eh? Están mostrando que ya no tiene panse, mira. ¿Cómo este Javi desayuna, desayuna este... Desayuna de hamburguesa, ¿eh? El cena show es otra vez este show de... Pone exclamación, jaja. Está muy pesado para desayuno, ¿no, Javi? No, así le entra. Le ha entrado cosas peores. Mi tío desayunó así. No mames. Pues, este, verga, para acabar el cenochisme con la hamburguesa, pues hay que hablar un... Hay una embarradita de la siguiente canción del Metallica Show. Oye, la de Hash estuvo buena, ¿eh? Está buenísima, güey. Patricio Torero, no mames. Porque me eché un round con ellos de que... ¿No les gustó? Ellos la odiaron, pero la odiaron. Mira, yo no, mira, yo la escuché y no lo odié, pero tampoco me gustó. O sea, me quedé así como... Me aburrió un poco, jaja. Sí, a mí me gustó el final cuando le... Porque, mira, yo creo que lo chido de un cover es cuando... ¿Aburrió así? Ok, a mí no. No, a mí me aburrió un poquito, pero porque ya es como... Es... No sé, es lo mismo. Es que de por si a ti te aburre Metallica. Sí, o sea, no soy el más grande fan de Metallica, pero pues ahí, ostras. O sea, es que es eso, o sea, no soy el más grande fan de Metallica. Me gusta una que otra. Acéptenlo, estábamos, le estábamos preparados para lo peor. De hecho, yo pensé que iba a ser en español. No suena chido. Yo pensé que iba a ser en español cuando dijeron eso. ¿Hay un pedazo en español? ¿Canta rico en inglés, eh? No como... Yo lo sé, pero desde ahora yo ya quiero pedir... Oye, ponte la del imperdonable. Es que sí, pues... Bueno, lo del inglés también siempre lo tienen dominado, porque un poquito de ficha técnica de Hannah y Ashley, por eso se llaman Hash. ¡Hash, hash! Son chicas fronterizas. Ellas son... Me parece que son originarias de Estados Unidos o nacieron aquí y vivieron mucho tiempo en la frontera. Pero hay un pedo ahí, este, como de mezcla. Ok. Por eso el nombre, por eso el nombre y la pronunciación, pues la traen de la cuna. Entonces, por ese lado, pues ahí está la explicación razonable. O sea, no es como Eiza González, que se maneja un inglés impecable, pero por otros méritos. Y este, pues eso, o sea, yo estaba preparado para cagarme la risa, incluso platicándolo con Abby. Sí fue como de, es que yo creí que me iba a reír con el cover, pero pues no. O sea, está como de... Bastante bueno. No, y de hecho, personalmente, a mí me gustó como ese estilo mariachón, country, que le meten. Porque The Unforgiven es una historia muy country, o sea, se nota como, siempre ha sido como este tema country. Bueno, no country, western, como película de... Sí, exacto. Entonces, me gustó los arreglos. Está chistoso porque, insisto, por ejemplo, a mí no me... Yo creo que la versión de Juanes de Enter Sandman me gusta mucho menos de lo que me gusta esta versión de The Unforgiven. Ah, está que estándolo escuchado. Es que es cool, pero no tiene tanto estilo de este... Yo creo que le sale mejor en vivo. Lo más latino que le metió fue un güiro. Sí, entonces ahí es como... Lo más latino es cuando corta abruptamente y comienza a cantar la camisa negra y de ahí regresa otra vez. La camisa negra. Un mash-up. Andaré, sí. Come, come, come. Bueno, todavía nos quedan sorpresas. Todavía queda ahí Pepe Panda y... Pepe Panda va a cantar en inglés o en español. Pepe Panda en inglés sonaba ahí en el teaser y Balvin le va a meter ahí unos rapeaditos. ¡Qué horror críticos! ¡Qué horror! ¡Sí, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! También va a cantarla en español, me parece. ¡Órales! Lo iba a cantar la novia de... ¿De Mosby? ¿Patti Cantú? ¿Patti Cantú? ¿No está invitada? ¿La ex, no? A lo mejor la invita Pepe Panda. Sí, uf. Uf. Yo quiero escucharla. Pero bueno Ya están empezando a vacunar a la gente acá Era el tema de Se me echó un pasado y murió De que todos los millennials Están cayendo como bancas Con la vacuna Se cayó Sí, es cierto Vaya cuentas han estado así como Me duele mi cuerpo La idea de la vacuna según un video muy bonito Que vi en TikTok es que obviamente Te mandan la vacuna y la vacuna es como Como tener el virus Para que tus células Tus defensas digan Ah ok, como atacar a este brother Es como este wey Se ve así y tienen que atacarlo Así Entonces Entonces Todos los jóvenes que decían No mames, si a mi me da el virus El coronavirus no me va a pasar Nada, el COVID Y de pronto los ves cayendo Dices Ah, imagínate si te hubiera De verdad Imagínate Te atarece Ahora si te hubiera Si, ahora si no Si no te hubiera metido la puntita Imagínate No te podría sentar Imagínate si te dejo ir toda Y es que Es sabido de gente Que les da el gripón Que les duele el bracito Que es como de Ay, no es que no mames Que les da fiebre Diarrea Diarrea exclusiva Si, chorroplasmosis Si No te cae yo Tengo Provecho, Javier Provechito Gracias culeros Pómito intenso Diarrea al mismo tiempo Diarreaicos Wey Temperatura Le duele todo Y pus Wey Pus Apestoso De nosotros De los fenomenales El único aquí Que vacunado Es Ninguno Hasta que Javi nos diga lo contrario Todavía no le toca Exacto Hasta que Javi nos diga lo contrario Eso exactamente Pero conozco amigos Que sí, sí, sí Uno de mis jefes Se estaba burlando De todos los Este Treintañeros Que estaban diciendo Ay, me siento muy mal Y no sé qué Y dice que cuando se la puso Que tal Sí, sí, sí Qué hombre Ay, ya lleva Mediosito En su cámara El jueves Pasado O sea Ajá A mí no A mí no se puso su Amino De De Amino Ha sido Esencial Este Contaba en stream Que Sí Le dolió El bracito Pero a la hora De inyectarse Todo bien Falta ver las actualizaciones De si le dio Alguna fiebrecilla O algo extra Pero hasta ahorita Chis Así que Así que si quieren chisme Vayan a buscarla A su A su Instagram Hizo stream ese día Mira Lalo Lalo Me hizo stream Lalo dijo Estoy malito Estoy malito Covijita Covijita Quiero que me hagan Una sonrisa Pero está la voz De Y Jake Pero no puedo No me siento malito Ay Hace mucho calor Ahora yo no quiero Totalmente Sí Pero Pero lo curioso Que solamente es la La estrazeneca La que hace que La estrazeneca Tengan estos efectos O cualquiera De las vacunas Porque yo también He escuchado Bueno más bien He visto Otros que se han puesto Unas más Dijimos la Pfizer O la La Tracel La Umbrella Las otras Y no La Umbrella No los estoy Llegarando tanto Entonces ¿Por qué? ¿Por qué la estrazeneca Se está generando Estos efectos En los 30 No En realidad Aquí la cosa es de que Cualquier vacuna ¿Todas las vacunas? Es que no depende Tanto Bueno depende un poco De la vacuna Pero también depende Mucho de ti O sea de como Tu organismo va a reaccionar No necesariamente Pero por la De la influenza El pedo es así Siempre ha sido así Es como de Puede que sí te dé Puede que no Exactamente Cuando están inyectando Este Una Una cepa Controlada del virus Este Del chido Pues Exacto O sea Aquí la cuestión es de que Oye y Y ustedes ya están emocionados O sea Ya quieren vivir Esa experiencia A ver si son de los Que van a llorar Mira no me emociona Pero si ya Me urge Ya es una necesidad Sí O sea es lo mismo No quiero No quiero ponerme En esa situación Pero quiero Ya quiero ponerme La huella Ya estoy hasta la madre De hecho Es un pecado Que todos Nadie se ve Qué chingos Era el estado De postración Ajá Postración Ah sí Lo dije Sí Fue como de No mames Yo tengo amigos Que son hasta doctores O sea técnicamente Ellos tienen muy en cuenta ¿En serio? No es que luego Dijo palabra Lo dice Claro no 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 Pero es que lo leyó Tengo una amiga Que es como enfermera Y es como de Ay no mames O sea ella Debería ser experta Postración Y como que se apendejó tantito ¿Qué vergas es eso? Ya no ¿Qué pendeja es todo? Sí ya sé Postración Pero a ver Exacto De postres Explícanos por favor Que es el estado de postración Por favor Pues mira Aquí en la familia Este pues Se lo aplicaron A mi abuelita Ah Porque ella está grande Y pues no puede ir Hasta las Las Donde los Los vacunaron Entonces Ah ok Mandaron a Mandaron a una cajita Con la vacuna Y con la guarda Dos o tres personas De la guardia nacional Estuvo épico Ese pedo Qué chingón Y este Sometieron a mi abuelita Se coge Joder Abuelita No que no se quiere poner usted Díganos que es Su verdad O no La señora La va a aprovechar Nunca vi en el tiktok De un viejito Que le está vacunando Y le están poniendo Y él dice A ver señor Ya le vamos a poner la vacuna Chinga a tu madre Pinche vieja pedorra Mi tiktok favorito Que he visto Es el de un vato De Monterrey Que engaña a su mamá Para llevarla a vacunar Que llega así Y llegan a la fila Y él dice Ay mira mamá Esto no es Disneyland Mira mamá Cuánta gente Viene a ver a Chayanne Ay no Hombre Es que Chayanne Es otra cosa Mijo Ya se estaciona Bueno mamá Pues te tengo que Te lo voy a revelar Pues no Chayanne ni está en Monterrey Pero te vine a vacunar Ay hijo de la chingada Como me engañas Así me enseñaste Que si me hiciste Cuando era chiquito Porque yo si sabía Y yo no soy una niña Y yo sé que no quiero Esa chingadera Ya la tienen toda Dice la señora Me encanta Porque ya que lo van a evocar Señora Una vacuna Pero viene Ya clásica mamá ¿No? Buenas tardes La vamos a vacunar Sí gracias Ya ves mamá Sin miedo Cállate pendejo Es un meme Donde Donde Sí Chayanne Hay una señora Que no se quiere Poner la vacuna Mira es que sí está culero Porque al rato Que no nos pongamos La vacuna Todos Nos va a pasar Como a los de Raccoon City O los de Los de United ¿No? Sí 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 Ya vieron la serie De Resident Evil El mal Te posee Ah era su mamada Sí Este Ya la vi En los cuatro episodios Como les dije Es como una película Estaba pensando Hasta ahorita Y hay que echarnos Este spoiler Si quieren Es como una Es como una película Bueno Vamos a intentar hablar Es como una Es como una película Y eso estuvo chido Pero Son cuatro capítulos 26 minutos Pero personalmente Creo que es un poco Lenta Por lo menos Los tres episodios Los cuatro episodios Tres episodios El primero se me hizo Se me hizo eterno Y siento que no lleva A ningún lado El primero El primer capítulo Pero tiene buenas referencias Porque Eso sí La serie es para fans Casi casi En su totalidad Porque se aventan datos Desde el primer capítulo Que si no sabes Qué pedo No vas a ver nada Porque te introducen A la Claire Y este Ah hola Claire No sé qué Sí Y hablan como si fueran Superamigos Y esa tensión Que hay entre los dos Exacto Ajá Entre Leon y Claire Porque es una tensión Que ya llevan De dos películas Y aparte Un juego Un juego Dos películas ¿Qué es eso también? O sea ¿Esto está ligado A algún canon? Sí Es canon Es canon Y todo porque Netflix Dijo Quiero que la serie Sea canon O sea Netflix dijo Que él quería Y eso es este Seguidito Seguidito Y de hecho Ajá Que está entre Resident 4 y 5 Sí Exacto Sí No Y también Del 6 No Del 6 No Del 4 4 y 5 Eventualmente también El 6 Está Digo ¿Por qué No quieres pelear? Dale Dale Ya dilo Yo lo quiero decir Yo lo quiero decir Pues es que Es que hablan de Tokio Sale Trayzal también De Resident 5 O sea Trayzal Ya se está Ajá O sea Sí mencionan Varias cosas Y sí Y de hecho De hecho Sabe Ajá Ajá Y sale el escenario Aparte sale el escenario Donde tú peleas Contra un Contra un jefe En el 5 No en el 5 En el 5 ¿No? Es el 5 donde tienen A Jill Y que sale En los laboratorios Esto ¿No? Bueno Yo lo vi así O lo tengo que volver a ver El laboratorio El laboratorio donde peleas Contra la araña En el 5 Cuando son Estos son elevadores Tenemos que meter Un buen de Afroamericanos Sale Lady Dimitres Sí Sí Pero desde chiquita Güey De bebé Un cameo de ella De bebé De chiquita También está padre Porque desde el primer capítulo Ah este Leon El que salvó a la hija Del presidente Ajá Y ahí salen fotos De la morra Y dicen su nombre Pues lo que les digo Si no jugaste el 4 Esas cosas Y se te va a hacer pesado El capítulo Por esas cosas Es como Y eso a mí Que si no me van a sacar Eso ¿Por qué me lo platican? Y ni siquiera Como flashback Ni nada Nada más lo mencionan Ajá Es que debería decir Si quieres enterarte De la historia Compra Resident Evil 4 Disponible En todas las consolas Desde el Wii Desde el Gamecube En adelante Desde Playstation 2 También Playstation 2 Gamecube Wii Xbox Xbox 360 Pero fue only for Fue only for Gamecube Un buen rato Sí 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 lo fue Bueno En lo personal Siento que sí Se nos un poco lenta O sea no fue Guap Yo sí le doy Como un 6 O un 7 La verdad Guau No Es que yo sí no fue O sea Creo que pudieron haber Porque las películas Están muy bien Y esto pudo haber sido así ¿Las películas animadas? Las películas animalas 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 Totalmente bien Sí Y creo que esto pudo haber sido así Pero sí es fallo O sea bueno En lo personal Siento que hay muy pocas escenas Como de acción El trama Está bueno Pero el plot Es muy directo No hay Va a haber secuela Va a haber Son una temporada No creo No ya Yo creo que ya se acabó Directamente se va O sea Es que directamente Se va al 5 O sea No veo Pero lo van a conectar Yo creo también Con la live action ¿No? No Esa parte Esa parte La aventura de Wesker Exacto La aventura de Wesker Pero en un multiverso Resident Evil What If Ah de What If Resident Evil Pueden sacar más propiedades Que expliquen como esas partes del canon O sea podrían sacar una serie Que te explique Qué pasó entre Resident Evil 7 y 8 Por ejemplo O hasta videojuegos Conectar esos canones O sea como En el 28 no habría nada Bueno La historia de la villa Por ejemplo De la virus Fíjate A mí me gustaría Que me explicaran Bastante de ahí Cosas bastante de ahí Este Qué más Yo lo que sí vi Es que tal vez Ahí también se conecta Un poco con Revelations 2 Con la historia de Por la de Claire En el final Se va como a Revelations 2 Pues es que Ahí ya está trabajando Para esta otra organización Ahí ya En entonces Eh podría ser Es que Es que sí Te lanzan una pauta Lo que va a ser la vida De Leon y de Claire Los siguientes dos juegos Que ya salieron Ya salieron Exacto Si ya O sea no hay spoilers Pueden ni a jugarlos Ahí están Vayan a jugar Si se quedaron picados Con la serie O sienten como que no Les dijo lo suficiente Ahí están los juegos Sí Pueden jugar Revelations 2 Y recién Sí No son de los más agraciados Pues no pueden El teaser ¿Te gustó? ¿No te gustó? Ajá ¿Cuál? Ah Oye que dijiste El teaser Esta La de los medios La de los medios Está de poca madre Es que mira Creo que sí O sea no es mi favorita De las películas Pero Cumple O sea está Está disfrutable El propósito Del villano Se me hacía Muy buen Muy buena Giro en la trama O sea se me hacía Muy bien su propósito De existir Pero al final Se la pasó diciendo Nada más lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y así Y al final fue como Pues ya Di algo más ¿No? O sea como que se me hizo Bastante Olvidable O sea iba por Iba por un buen camino Ese villano O sea se veía Interesante su motivación Pero pues al final Otro villano más Que hay que destruir Y listo y ya O sea no Pensaba Que la gente Que la gente tuviera miedo Pues es que Es que también Ahí voy mucho De que es una película Un poquito Rara Porque es que Como ya hay O sea es como ya hay Un precedente No puedes cambiar Mucho el trama Como tal O sea no puedes decir Que ah ok En este lío Va a cambiar Su personalidad Y va a cambiar Su forma de pensar Porque ya lo que sigue Es Sería diferente A lo que A lo que Ajá Entonces sería como Tengo que hacer Otra serie O otra Otra película Explicando el por qué Siempre si decidió Pensar como Como en los videojuegos Entonces sería difícil O sea yo creo que Simplemente fue Decisión que tomó Porque El guión así lo necesita Porque ya hay juegos Ya hay historia No puedes cambiar Su futuro Si hubiera hecho Lo que Lo que todos sabemos Que el lío No hubiera hecho Ajá No hubiera terminado Trabajando para el Presidio Exacto Entonces Entonces por eso Es este Es raro O sea yo creo Yo me creo que La trama gira mucho A que Y no puede No puede haber Tanto Tanto desarrollo De personajes Como tal Porque ya hay Un precedente Bueno me ha dicho Ya está el precedente De que el siguiente Videojuego es así Y así se va a quedar Y si tú cambias mucho La historia de los personajes Pues tendrías que Hacer otra película O hacer algo Explicando el por qué Ahora es diferente Si al final se quedaron así Entonces Yo creo que va por ahí Yo creo que va por ahí No puede hacer nada Entonces por eso Siento que Veanla Y ya sabrán Si les gusta o no En lo personal Le doy un 8 Por entretenida Por bien hecha Buena animación Este se ve real En muchos aspectos La ve y dije Se ve bastante real O sea tú la ves Y dices Normalmente Se ve real Hay una parte de la casa blanca Ajá Hay una parte de la casa blanca La textura La barba que tiene O sea mira Se ve casi real Te distraes un poquito Y olvides un poco Como que un poquito la trama Y como que Te dejas Te dejas llevar Entonces Un 8 Pero entonces Que la vean O que no la vean Si veanla Veanla Porque si Tiene mucho que ver De hecho Es un plus eso Que tenga Que sea canon Ajá Que sea canon Porque si Si no es canon Les diría No la vean O sea no vale la pena No la vean Pero como es canon Pues simplemente Ahí para decir Ah no Es Resident Evil 5 Ah Resident Evil 4 Ah tal vez Yo no había notado eso Pero podría haber sido Resident Evil 6 De Tokio Entonces pues Está Está curioso O sea Si veanla Menciono Menciono 6 Porque entonces Es el siguiente juego De Leon O sea Si obviamente Se menciona Trissel Resident Evil 5 Pero también Se menciona Tokio Resident Evil 6 Entonces es como Está ahí conectado A las dos historias Que vienen Entonces pues si Véanla Es canon Así que véanla Para pasar el rato El sentimiento Es agredulce Ajá No tan dulce Como una serie Que si nos tiene Emocionados Sí exactamente Ajá Y Loki Y ya se acabó Loki amigo Ya se acabó En los senos Fue Loki Sí Qué pinche Tan culera No mames No la vean Exacto La odia Fácilmente ya es La mejor serie De Disney Disney Plus Sí Que ha salido ahorita Sí Sin duda Tanto así Que Disney Está tan seguro Que va a haber Una a dos Así Esa fue su escena Postcreditos Fue como de Y esa escena Postcreditos Dice muchísimo más Que las escenas Postcreditos De las otras dos Sí Exacto El de WandaVision Sí dice más Cuando aparece Como la bruja Estás hablando De cuando le sumaron Más arbolitos ¿Verdad? No, no, no Bueno O sea La versión original Que ya aparece así En modo astral Y todo eso Eso estuvo chido Oye Una amiga Estaba viendo Me dice ¿Ya viste Loki? Me dice Estoy viendo Ozark Quita esa estupidez Y ponte a ver Loki Estoy viendo qué Ozark Nunca he visto Ozark No He visto que me ves en Netflix ¿De qué trata? Es de un Es Breaking Bad Pero es un brother Sí Quítala Quítala La mecánica Existe Breaking Metastasis Con Omar Chaparro Pero No Existió Metastasis Y este Walter White Era como Rogelio Blanco Una madre así Y Josué Josué Rosas Rosas Y el Kibel Madrazo Y creo que no Se aguantó Dos temporadas Pero bueno Loki ¿Qué les pareció? Uf No manches Wow Gracias Todos los que hacen Videos de teorías De Marvel Por primera vez Dijeron Gracias Porque no perderé Mi empleo Porque yo Sigo diciendo cosas Y no latino a nada Es la primera Pero Pero fíjate Marvel dijo Mira No te voy a decir Que sí es Kang Pero no te voy a decir Que no es Kang Si Lo dije Pero se supone Que el actor Es el que sí Está ya castellado Para ser Kang Para ser Kang Pero trae su traje De hecho Todas las estatuas Los chiquitos Trae su traje Él dice Me han dicho muchos nombres El conquistador Y es como de Pero eso es por galán El conquistador es por galán Es obvio Es obvio Es el Pedro Infante Del universo Es el conquistador Ha vivido muchos años Y ha gobernado Por cierto Spoilers Es Kang Sí Todos saben Que panólogos Que lo quieren Aquí Aquí grande Spoilers Spoilers Totalmente Pues O sea la neta Es que Siento un poco Sí es que no hay forma De hablar sin spoilers Es que siento un poco raro Porque es como si Quisieran que Hubiéramos adivinado Que era Kang Porque Casi nos dieron todo Todo para adivinarlo Porque Sí Esa teoría Ajá Sí exacto De hecho mi miedo Era Era Que no fuera Era que no era Ajá El miedo es que mis minutes Fuera la Ajá Que al final Ajá Esa es la mala Y era otro Loki ¿No? Que hubiera sido otro Loki Eso es lo que me expulió Este Axel En su podcast Dijo algo Yo sé quién va a ser La mala Y mis amigos ¿Por qué quieres eso? ¿Y por qué creían Que iba a ser la mala? No Nadie lo creía Nadie lo creía Pero es Disney Y es Marvel Y pudieron habernos hecho eso Porque dije no Por eso es como me quedé Ah Espera Sí latinamos Es como Sí ganamos En verdad Ganamos ¿Latinamos? Porque ustedes habían dicho Que can Sí De hecho fue lo que me pasó O sea yo ya estaba avanzando El capítulo Y ya iban bastante entrados En la trama Pero yo estaba así No mames Es que sí es Kang No ¿Sí es? No Y casi todo el capítulo Yo estuve así Es que no Esto no es Disney Falta el momento En donde dicen Que ese güey No sé Era el papá de Es un actor contratado Sí Es un actor contratado Sí exacto Yo neta vi el final Y nos hemos pensado en mente Ay se atrevieron Es que es muy raro Que pase eso Es muy raro Que de verdad Lo hagan así Que tiene sentido Porque a ver WandaVision Todo era el misterio Entonces por eso Había como mucho Y el peor es que Nada nos daba Las indicaciones La gente quería ver más Porque es que hay un misterio Que se lo vean Aquí el misterio Sí estaba como Oye quién está ahí Pero lo importante Nunca fue eso O sea por eso Las pistas estaban bien puestas Y por eso la gente Pudo llegar a la conclusión Porque pues las pistas Ya estaban en su lugar O sea ahí estaba todo Y la gente que nada más Se puso a ver O que ya tenía como No se miente los cómics Le podía atinar Por eso no es lo importante Lo importante era Qué pedo con Loki Qué pedo con loca Tato al final Con loca Exactamente O sea que ese es Que ese es como el gran Dilema De la serie Pero la verdad Se sintió bien Como ver Diciendo Teníamos razón Teníamos razón Y no lo sabíamos Se sintió raro Es como cuando Es como cuando Te dejen ganar En el Smash Porque tú sabes Tú le echaste ganas Pero el otro güey Se dejó ganar Y tú lo sabes Al final ganaste Pero sabes que Ese güey se dejó ganar No jugó en serio Porque él quería Ajá Porque él quería Que tú lo descubrieras Entonces se suicidó Incidente Y le ganas Y hace carita de bebé Ay güey Sí se asusta Yo creo que es un hombre Que ya sabía Todas las posibilidades Y llega a un punto Donde ya no sabe nada Y es que Fue intrigado Y eso Estaba desquiciado Es como cuando Te spoilean Toda una película Y hasta cierto punto Y de pronto Ya no sabes Qué va a pasar Desde el punto Es como de ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Pues Sí no Eso termina redondito Porque pues Es el momento Acabamos igual que Kanye No muertos Ajá Pero sí con esa intriga De que ya no sabemos Qué es lo que sigue Después de ese desmadre Porque aquí Es una de dos cosas Loki va a regresar En la segunda temporada Hasta el año que entra Para entonces Ya va a haber salido Spider-Man Y Doctor Strange Hasta donde tengo entendido Yo creo que van a estar Conectados Y es que es eso O sea más bien Loki va a estar aquí Luego van a estar Estas dos películas Y la segunda temporada De Loki va a estar Hasta acá Y después va Ant-Man y The Wast Y que también Es la siguiente teoría Porque ya tenemos Varios superhéroes muertos Entre ellos Este no es superhéroe Supervillano Pero Loki Se supone que Se muere en Endgame Entonces va a haber Una manera loca Traerlo de regreso Pues es que Ya se ha confirmado Que Doctor Strange Digo Loki va a salir Doctor Strange O sea Va a salir O sea Va a salir No sabemos todavía Que tanto Que sea nada más La escena post-credito Ajá Puede un cambio O sea Lo que ya sabemos En realidad Es que este actor Ya está confirmado Para salir en Ant-Man y The Wast En cuanto a Umenia Lo que yo creo Aquí es Ya todo el mundo Sabía No podemos hablar De lo que Yo no sabía Podemos hablar de Loki Nada más Bienvenido al mundo Aquí la cosa Aquí la cosa Es justamente De que precisamente Por eso No creo O sea yo creo Que él sí va a ser Como la razón Por la que va a pasar Muchas cosas Como El multiverso De la locura O sea Vamos a oír menciones Pero yo creo Que no lo vamos a ver Así bien Bien pleno Pleno Hasta el 2023 Entonces Ahorita más bien Porque acuérdense Que el próximo mes Viene la nueva serie What if Que supone que sí tiene O sea Es que dicen Que sí están ligadas O sea que sí Dicen que están ligadas Técnicamente Como antes Toda la línea del tiempo Estaba guardada Por los guardianes del tiempo Ahora que ya no están Pues ya se pueden crear Los guarijos Claro Y tiene sentido Porque como va a ser Una serie animada Me hace sentido Que sea animada Porque sería una serie Carísima Para pagarle a todos Los actores Que han participado En esos universos Y ahora sí van a salir Como sus voces Ah sí De hecho Contrataron Contrataron Este A todos los actores Esta va a ser La última aparición De Chadwick Boseman Como el rey Tachala Porque él alcanzó A grabar Sus audios Ah no Entonces posiblemente Es por eso que hay Tanto énfasis en los trailers En este Bueno en la historia Que va a ser De Chadwick Boseman Entonces la neta Qué chido Qué chido Es la última vez Que lo vamos a poder ver No escuchar Si pueden Si pueden y no les molesta Ajá Pero aquí estaría chido Verla en su idioma En inglés Porque pues ya conoce A todos los actores De más de 10 años De películas Sí Y si contrataron A Robert Downey Ese no Robert Downey Blablabla Pues estaría chido Pues ya veríamos Pero en teoría Todos los que salen En la serie Son las voces Originales De los actores Entonces pues está Eso está chido Porque se supone Que sí O sea Así como terminó Loki Y se hizo Todos los multiversos Se supone que esto Sí tiene que ver Con Bueno Eso dijo Eso dijo El actor de Loki ¿Cómo se llama este? Este Tom Hilston Ándale Él dijo que tiene que ver Entonces pues bueno No sé si lo dijo Por propaganda Pero sí Me gustaron los memes De Doctor Strange Viendo el final de Loki Hijo de su madre ¿Qué desvira? ¿Cómo se esconde? Que me desverga Acabas de hacer Sí eh O sea Porque sí Todo es culpa de Sylvie Güey O sea como lo vemos O sea Ella liberó El Ragnarok De Marvel Por así decirlo Y es que eso es Lo más cabrón Hoy cuando lo piensas Porque justamente Desde el primer episodio Quédale eso Ustedes no tienen Libre albedrío Entonces eventualmente Nosotros creemos Que sí lo tienen Porque ellos pueden escapar De la TVA Pueden hacerlo Están ejerciendo Su libre albedrío Al retarlos Solo para llegar Y que le digan No we Era parte del plan Que tú Tú llegaras Aquí conmigo Pero que está muy denso Porque primero es como No Es que no existe Libre albedrío Pero cuando pasan Justo el Este Ese momento Ahora yo ya no sé nada Ahora por fin Ustedes Ustedes tienen Libre albedrío Y tienen dos decisiones O O siguen mi chamba Sí Silví dijo Le voy a meter la lengua A Loki Y voy a matar A este cabrón Güey mi cocoro Güey mi cocoro Fíjate al final Sylvie traicionó A Loki Yo les dije Que era más probable Que Sylvie traicionara A Loki Que Loki hace Que yo veía Que Loki traicionara a Loki Y Loki traicionara a Loki Así que Nosotros Rápidamente les digo Lo de What If Es aquí Adicionalmente Tony Stark Steve Rogers The Collector Stephen Strange Captain Marvel Van a aparecer Pero Esos iban a ser Este Con otros actores Pero Pero digamos Thor Y todos ellos Iban a ser Las cosas Sí porque Lo que sí tienen que ver Venicio del Toro Necesitarían a Chris Evans Sí es que son muy caros Güey yo creo Y ellos no están bajo contrato Como seguramente Están bajo contrato Sí Y a lo mejor En esta serie de What If Se va a enfocar más A los personajes Salidos de este multiverso Que son personajes Entre nuevos O de formaciones De cosas que ya conocemos Justo Sí Justo Justo Como Pei Carton Como Capitán América Ajá exacto O sea no necesitas A los actores pesados Yo creo que no les van a dar Tanto protagonismo O igual Y sí Pero es que justamente Ahorita lo que yo creo Que ha hecho un gran trabajo Las series Y supongo que es Lo que van a estar haciendo Las películas pronto Es de que En lugar de luego Luego venir Con una nueva alineación De Vengadores Lo que están haciendo Es más bien Mostrarte que Después de Endgame En realidad el universo No es más seguro Es más inseguro O sea empezamos A tener Después de Falcon Y el Winter Soldier Tenemos que Alguien está reclutando Por ejemplo Que el gobierno Está tratando de ser Sus Vengadores Porque contrataron A la gente a América ¿No? Tienes que por otro lado Después de lo de Loki Pues va a haber Un desvergue Multiversal Tienes que un Vengador Se volvió loco Con WandaVision Entonces aquí Lo interesante Yo creo que es Como el plan Mostrar lo caótico Que va a ser el mundo Ahora Antes de aventarte Porque por alguna razón Al final de la fase Tienen planero sacar Los cuatro fantásticos Supo Porque es como de Vamos a ir sacando O sea antes de sacar Porque de hecho Ah bueno No mejor no Porque Mario odiamos Sí porque Mario No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Es que es eso Me voy a contar Mi única gran teoría Ok Hace rato les dije Que Loki está muerto Y que qué va a pasar con él Y bla 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 Yo digo Que la escena Que vimos nosotros En Endgame Ajá Va a ser Un Loki muerto Pero O sea Tom Hiddleston Ejecutó el plan Del Loki Clásico Ajá Y entonces El que se muere En Endgame Va a decir Ah me lo enseñó Un viejo amigo En el fin del tiempo Entonces Nunca se murió Loki Porque lo que hizo Fue lo que hizo El otro Loki Pero Además en ese Inter Pues hizo Pedos multiversales Entonces Nunca se murió Ok Pues mira Aunque fíjate que yo creo Que lo más fácil sería O sea para Marvel Así ahorrarse dinero Historias y películas Este Loki Es el Loki Del ABT Por eso puede estar Donde él quiera Y aparecer cuando él quiera Creo que sería más fácil Agarrarlo de ahí O sea no importa Y siempre Sí exacto Porque es como de Ocurre un pedo Que como dicen Ah ya pues Chansey sale en el multivers Porque o sea no sé Si es cierto Chansey aparece ahí Pues nada más como de O sea nada más Necesitas que se abra Una puerta amarilla Y pase con su traje Y ya Exacto Y llega Hola ya vine a Tranquilos chavos Yo no me encargo Fíjate y también Y la vida real Exacto Y es que mira Y es que se me hace Por eso también Yo creo que Se avecina una ola De como de spoilers O cosas así De que Ah entonces ya puede entrar Los X-Men Y cosas así Porque Se lo guardaron hasta ahorita No sé si vieron Que salió este Deadpool Ajá Lo de Deadpool Ajá Sí porque Ah porque antes Hubiera dicho No pues esto qué O sea O sea para Marvel Hubiera dicho No pues si saco esto Antes La gente no va a saber Qué pedo No va a ser como Ah ok pero ahora Tiene todo el sentido Del mundo que salga Ese tipo de cosas Entonces yo creo que A partir de ahorita Yo creo que se va a hacer como Ah pues ahora Todo lo que yo me saque Del fundillo Tiene sentido O puede que no O puede que no O puede que sí Vamos a estar muy confundidos Porque pues tiene O sea ahora sí Tiene forma de pasar Porque pues ya está Todo entremezclado Y eso es lo Lo chistoso Por eso se me hizo gracioso Ver ahí a Deadpool Pero no sé cómo Deadpool Puede entrar en este mundo Sin todo lo que hace Pues yo vine Yo Ah bueno Esta es la segunda De mis recomendaciones Pero lo digo de una vez Yo vi la de Deadpool Que One's Up on a Deadpool Que es la versión PG-13 De Disney De Deadpool 2 Ok en serio Hay una Sí Hay una versión Es la misma Pero leve Es una Parodia Princess Bride Es una película De los ochentas Bastante bonita Y Ella me Oye Yo quiero mafada Prepare to die Y entonces Deadpool Le cuenta a un Fred Savage Un poco más grande Un poco más grande 30 años más grande Y la historia De Princess Bride Es que Su abuelo llega Con Fred Savage Y le está Contando la historia De la princesa Y entonces En esta película Fred Savage Está en la cama Llega de Tull Y es como de Te voy a contar Una historia Y es como Me te has secuestrado Hijo de aquí Dice Sí Estamos Ahora que 2018 Ajá Dice Ahora que nos compró Disney Te voy a contar una historia Pero ya no podemos decir Tantas groserías Y las groserías Que digamos Serán censuradas Por un Entonces Está muy buena Porque Te hicieron Pero es nuevo Es como un cortometraje Es la película 2 Pero le pusieron Un nuevo intro Para justificar Que la película Está censurada O sea Como ya es de Disney Dijeron Necesitamos una versión Censurable De Deadpool 2 Lo que podemos hacer Para que Que sí podemos Hacer una película De Deadpool Censurada Pero Este Funciona Yo la vi No es tan mala Bastante divertida Los pequeños cortes Porque lo que le agrega Lo que le quita Las groserías Y sangre Todo el gore Lo que le agrega Todas esas pequeñas escenas Entre Y Deadpool Así que dicen No puedo creer Que hayas Matado a tal O que hayas Hecho tal cosa Y es cuando Se ve navideño Que pedo O la parte final Ya saben Que 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 Bueno La parte final Donde lloras Este Pues Es que No puedo creer Que lo hayas Hecho Esto está Esto está Ok La intentaré ver A ver que tal Pero si Es la misma Es exactamente La misma película Solo con esas pequeñas escenas Extra Y Las groserías Vamos a empezar A correr Porque Ya Agenazó Mario Con recomendarnos cosas Entonces yo me voy a ir Con Este Con tiempos A ver Unos 52 Ajá Y Este Joy-Con Drift A lo mejor Me lo voy a levantar Ahora ráfaga Pero si llegaron hasta aquí Es un premio Amigos El Joy-Con Drift Tiene solución Sí Uy es un cartoncito Es un pedacito de cartón Esta cosa Vean Ya no tiene Ay Guau ¿Cómo lo hago? Y ahorita comienza A entrar Supone que era el azulito Bueno si Cancelamos todo Y No no Ya esto se va Ahí está Ahí está Guau ¿Y cómo me garantías Que ese Joy-Con no es nuevo? Que lo acabas de comprar Para tu videíto ¿Cómo lo hablas? Para este Bueno mira También aprovecho Para que sea un mini tutorial Porque lo puedas hacer Cualquier simio amigos Lo único que necesitas Es un desarmador Especial Que en vez de ser cruz Sea de tres patitas De tres patitas Ok Este En Amazon está como en cien pesos Algo así Lo desatornillas De estos cuatro atornillitos de aquí Le sacas la tapa Le despegas la batería Que hace un clip Que tiene un clipsito O sea todo Ya todo está ensamblado por dentro Para ponerse y quitarse con clics Le quitas la batería Así que tengan mucho cuidado amigos Y vas a ver los siguientes Ah también otro par de tornillitos extras Y vas a ver el cuadradito del stick Ahí le pones este Yo le puse Yo agarré una tarjeta de presentación Hice los cuadraditos a la medida Los encimé Y se los puse ahí como sándwich Y cerré Para que esta técnica funcione Trata de meterte en donde Haces el escaneo De si tu Joy-Con está en el centro Es en el engranito Luego te vas hasta abajo Controles y sensores Calibrar placas de control Le picas a la palanquita Y aquí en esta pantalla Obviamente si tienes drift Tu tachecito va a estar dando vueltas En los lados del círculo Si tantito hacia un lado Si aplicas presión en esta parte Y ves que el centro vuelve a su lugar Quiere decir que la solución del papelito Ultra va a funcionar Si no, obviamente tu Joy-Con Tiene un pedo diferente Y tal vez más grave Y a lo mejor si ese sí ya no sirve Pero si aprietas aquí Y el tache se va al centro Ábrelo Pon el papelito Y se va a arreglar Y que aparentemente Mucha gente que lo hizo O sea, David es uno de los Muchos testigos Dicen que sí funciona O sea, de hecho el vato Me encanta El que lo descubrió Que fue de Si no funciona Chingo a mi madre Desuscríbete Wey Nunca me voy a poder Dame Sí, chingo a tus hijos Chingo a mi madre Si no Chingo a mi madre Y es que sí Joy-Con ya tenía Yo ya estaba en pánico Porque sentía como que Mis sticks ya no estaban durando Tenía mi pack de De 10 palanquitas Y se las ponía Servían un rato Y como a la semana Ya estaban drifteando otra vez Dije Verga, ahora sí ya valió Madres el control Y ya tenía yo creo como 3 meses Sin jugar en portátil Y pues ahora ya me lo voy a volver a llevar a la cama Y ahora Nintendo va a agregarles un cartoncito chiquito A todos sus controles Y va a decir Nuevo Joy-Con Cómpralo 100 dólares más Joy-Con Pro Exacto Con un cartoncito 100 dólares más Joy-Con de Zelda carísimo Tenga eso O tengas que abrirlo No, creo que haya problema Pero tendría que verlo Si pasa pues es nada tan fácil como abrirlo Aquí la cuestión es Y ponerle un papelito Pero es que es curioso Hay un chavo que es muy Este Tiene un canal muy bueno Se llama Spawn Wave El tipo antes era un vato que trabajaba en GameStop Y hoy se dedicaba a recorrer a solas Ajá Y se supone que este men Lo que hacía era Él cuando abrió el Joy-Con para ver qué pedo Dijo Ah mira esto se soluciona si mueves el cable hacia este lado Y después de que él sacó el video Unos Este una Creo que unos meses después Los nuevos Joy-Cons Salían con esa madre arreglada Como lo sacó en el video De hecho Él lo volvió a desarmar Y dijo Ah no manches Ya lo pusieron donde yo había dicho que debieron haberlo puesto Lo que me dice es que Nintendo Igual no sabían por qué Vergas Porque Escucha a los fans Porque Bueno si es como de wey Es que es un problema súper raro Porque el vato fue como Pagarle Es como Habían solucionado el pedo gratis Pero eso quiere decir que el Joy-Con Tiene pedos desde la patente O sea el diseño industrial de la palanquita está mal De hecho De la estructura del Joy-Con Porque también El pedo también es que tiene un cuadrado libre Justo donde debería estar haciendo presión la placa Donde va la batería Entonces también ahí es parte del diseño Estructural Completo del Joy-Con Sí claro Justamente o sea más bien Que eso obviamente esto no aplica para el drift Del Pro Controller Sí no Que le decía Javi del posible del Play 5 Esos ya son otro tipo de problemas Sí justo de hecho Bueno primero en el caso del Joy-Con Parece o sea lo que aparentemente pasa Es de que no es que el stick no funcione Sino que en realidad es como Eventualmente después de mucho uso Se pandeó un poco La tarjeta donde está el Joy-Con Entonces por eso genera este falso Que lo arreglas poniéndole el papelito En patente lo único que tienen que hacer Es agregar otro tornillo Que lo fije mejor Y con eso se soluciona el Joy-Con drift Ahora lo que decía este David de los otros Yo la verdad No creo que Yo creo que son más situacionales Ahora sí como dijimos de que Este con Cell fue pues muy mala suerte Es mala suerte güey Tengo mala suerte Porque no Porque no sé lo que le pasa Igual el Playstation Oí cosas Pero es como cuando decían Ah es que los primeros Switch explotaban Que es como Alguien le pasó a unas cuantas personas Les pasaron Pero no pasa que sea algo tan general Como es el caso del Joy-Con Que todo mundo Todos los dueños de un Switch Este lo han experimentado Entonces pues la verdad Pues la verdad que chido Esperemos que Chance y Nintendo ya lo sabía O Chance ahora ya lo saben Pues ojalá en los próximos Este Ah nos faltó ponerle Por ahora van a saber Y van a vender su nuevo Su nuevo Joy-Con Pro De conciéndoles de más Para que lo compren Pues estas revisiones Si no las cobran Pero pues igual Quién sabe O sea después de lo Quién sabe Aunque pues no Normalmente estas revisiones Nunca las cobran Es como la batería extra Que le pusieron Y bueno esta fue Mi recomendación Pónganle su cartoncito Si tienen Ya saben Primero hagan presión Y si se Si se compone La flechita Tu Joy-Con es apto Para la solución Del papelito Si no Pelas O a lo mejor Una limpiada a fondo Y luego ya checas Lo de la presión Y ya Porque los factores Pueden ser varios Mugrita Cosas mecánicas Algo se desoldó O el pedo De que Nintendo tiene la culpa Y vamos a las recomendaciones De ustedes ¿Quién va a recomendar Esta noche? Pues yo rápidamente Solamente tengo Una recomendación Sin spoilers Cero spoilers Fui a ver Black Widow Así que vamos a hablar De ella La semana que entra La próxima Si esto es completamente Spoiler Fui rapidísimo Este Pues está Más o menos Está más o menos Si no No es el mejor Trabajo de Marvel Definitivamente Más menos que Matt Es más menos que más La neta Si quieren ir a verla Al cine Pues véanla Porque la experiencia Ir a ir al cine Si no Yo les recomiendo Que mejor Esperen a que esté Gratis El 25 de agosto Es un mes Ya tuvimos un año Sin Black Widow Que es un mes más Este Pues Está bien Obviamente Mi personaje favorito Es el Guardián Rojo Está muy cagado Ok Sí El de El de Este Ándale Hopper Hopper de Stranger Things Está muy cagado La comedia La acción es muy buena La verdad que sí Pues está interesante Y curiosamente Si se liga eventualmente Con Con las series Que tenemos Entonces está padre Saber que El universo cinemático No solamente El universo cinemático Afecta en el mundo De las series Sino que las series También afectan en el mundo Del universo Y eso está chido Después de Loki Eso es más que obvio ¿No? Sí Eso está chido Y pues ya Black Widow En el cine Si quieren la experiencia Los recomiendo Si no Se la pueden pasar Un mes más Es lo que estaba viendo Que la película No es Ni tantito relevante Para la fase 4 ¿Verdad? Es que llegó Es que llegó tarde Hay una escena Pero es que la verdad Es que aquí Es que solo es una escena Solo es una escena No es muy relevante La escena Por los créditos Javier Que sí Nada más Nada más Esa es Así que si la van a ver Quedes hasta el final Si no la quieren ver No la tienen que ver Solamente la ven Por el hecho De que a ver Cómo se conecta Solo vean En internet Lo pueden hacer amigos Ahí está Ahí lo pueden ver En YouTube Ahí está Y lo pueden hacer Ahorita Pero la película A mí se me hace buena O sea Yo creo que es una buena experiencia A mí me recuerdo bastante A mi experiencia Me recuerdo A esa bella época De soldado De niño Ok Ah es muy buena Porque es como Acción y todo eso No yo ahí sí En ese aspecto A mí me gustó En la acción En la acción Porque ese estilo de acción Pues hasta Está la hermosa Scarlet Y no sé La comedia está bastante rica Y me gustó A mí sí O sea Yo sí le doy un 8 No Yo sí le doy un 7 Es que tú y yo Nunca vamos a estar Es que no es por Hasta que se besen Hasta que se besen Nunca había visto Una película de Marvel Y está bien que no estén Sí Porque eso es un podcast Y no que hueá Que estemos de acuerdo en todo Pero Ya nada más Sin mal plan La acción está muy padre La comedia es muy buena Ese siempre ha sido Los puertes de Marvel Pero yo nunca había visto Una película de Marvel Y decir El guión está culero Y con esta Y con esta ¿No te acuerdas de Iron Man 3? No No Fíjate que no Yo creo Yo creo que esta Tiene el peor Hay una escena Y ya cuando la veamos Ok Ya cuando la veamos todo Hay una escena Que la vi Y dije No Luego platicamos Mario Porque eso sí está Ya lo platicaremos bien O sea No la odié tampoco Es una experiencia padre Me gustó ir a verla Pero pues Yo creo que sí la pongo Abajo de mis De Capitana Marvel Y tantito arriba De Dark World Sí Podría ser Sí Capitana Marvel Es el mismo nivel Es muy subjetivo Porque a mí Capitana No me molestó Capitana Marvel No, no, no Pero se me hace Medio olvidable En ese sentido Como que de todas las películas Que tengo ganas De volver a ver Del MSU Capitana Marvel ¿Qué tanto las quiero Volver a ver? Todas las disfruté mucho Todas O sea A mí también me gustó Mucho Capitana Marvel Además tiene a la Capidiosa Me encanta esa morra Es un crush Con todas las cosas La odia Tengo un crush Con todos los personajes Femeninos De De Super Feeding No Ella me puede pisar Ella tiene un asiento Siempre que yo tenga cara Dice Y Mario ¿Y Mario qué va a recomendar? Ya Ok Sal ¿Tú no? Nada 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 Relevante Pues ya hablamos de eso De Resident Evil Ah pues sí Ok Ay vi muchas Ahora vi muchas Bueno mira Bueno mira Vetele Turbo Porque ya estamos en las dos Ay siempre me das Turbo Yo quiero cada una hora De mi ser Pero ni siquiera te gusta Hacer el show Al verifica 2 Dice Capítulo 1 Versículo 1 Dice Mario Quiero mencionar Rápidamente Me han identificado Sale un erizo Un erizo Y esa soy Y dije Güey Esta es como la versión beta De Sonic el erizo Porque está igual de feo Ok No sé si lo recuerdas Esto es con a mí Fíjate que no Es que si me hizo Una guerra ahí No la recomiendo Pero me gustó a mí También vi Y esta es una película Demasiado meta para mí Think Titans Then Space Jam Es una película legal A mí Es con los Think Titans Go Y básicamente Así como Lo que te acabo de decir De Deadpool 2 Es como ver Space Jam Sin Sin Las escenas De los humanos De cuando van a Que sus poderes Y todo eso Con música Sin derechos De autor Porque Warner Brothers No se salva de eso Y con los comentarios De los Think Titans En algunas escenas Y con tantos curiosos Que van tirando Lo que me gustó De este Es los comentarios De Raven Porque me recordaron Bastante como A los comentarios Que hace a Bitofi Saludos a Bitofi Cuando estamos jugando O que estamos haciendo algo Y hace como comentarios Así como Super random De ¿Por qué hizo esto? Y es como ¿Por qué no se pelean En esa cocina? Ándale Pártanse la madre Porque están gastando Comida a lo idiota Entonces me recordó Bastante Raven Que por eso Por cierto Raven es El doblaje de Raven Es de Tabestrom Que sale en Loki Así que conexiones Ok ¿Conexiones? Es el relojcito El multiverso Orales Y pues No sé Me gustó Lo que me da curiosidad De Tintentons Ven Space Jam Es si En español La película De Space Jam Estará Doblada Como la recordamos O si Le cambiarán El doblaje Eso no lo sabes Eso no Yo no puedo Ver en español Space Jam Disguise Con Will Smith Mi religión No me lo permite Dice Mario Will Smith Se vuelve una paloma Espía Me gustó bastante ¿Sí? Con Tom Holland ¿No? También Con Tom Holland Ay no Es neta ¿En serio? Quizá no se mantoja Pero bueno Te da el beneficio De la duda Me gustó Creo que es bonito Familiar Está divertido Ok Critical thinking Es este Se nos gustó De Queen Gamby Esta película Es de unos Mayameros Latinos Cubaneros Que quieren jugar Ajedrez Bastante buena Bastante entretenida Y un poco más seria De lo que yo esperaba Yo creí que iba a ser Unas películas De familiares Todo Y de pronto Un poco más seria De lo que Con temas para adultos Willy Wonderland Willy Wonka Pensé que decías De Willy's Wonderland Con Nicolas Cage Un hombre Llega a Se le descompone Su carro Y lo invitan Se lo reparan Gratis Y si cuida Una pizzería Porque sería Un Chucky Cheese Un Chucky Cheese Con botargas Electrónicas Tienen que cuidarlo Pero es conocido Por tener una maldición Y pues es que Las botargas Ah Five Nights at Freddy's Y básicamente Five Nights at Freddy's Pero con Nicolas Cage Nicolas Cage Es uno de sus mejores Papeles Wow Wow eh Wow O sea Es la broma Es la broma Jálense La broma Viene en que No habla Uno de sus mejores Papeles En la vida Porque no habla Wow eh Fíjate que Fíjate que no lo Pero Creo que su único Participión buena Ha sido En Spider-Man Este ¿Cuál era? Nicolas Cage Es el Spider-Man Noir Nicolas Cage Ah no Pero no Lo 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 Toda la Toda la Toda la película No habla Pero Hace una excelente Actuación Gestional Increíble La verdad Creo que es Muy buena Polícula No esperen Aterrorizarse Es más de comedia No se lo tomen Nada en serio Yo digo Lo más serio Es Nicolas Cage Haciendo el amor Esa máquina De pinball Porque wow Wow ok Esa es una forma De jugar pinball Ah yo pensé Que literal Ok Era figurativo Y por último Ayer vi The Boss Baby Family Matters La secuela De Boss Baby Con Alex Correct No manches La primera Me había gustado Y esta está Muy bonita Si yo creo que Para ustedes Hombres Hombres Tristes Solos No Tal vez no se las recomendaría Pero la gente Que tiene familia Tal vez tiene hermanos Este Que quiere unirse Un poco más Si Una bonita película Para poder seguir Con su familia Bueno en Chile Tengo ganas de verla Uno Al Chile 2 Dudo que este Este bueno Al Chile 2 Está muy bonita Bueno Madagascar Y Kung Fu Panda Si están chidas Y bueno Como entrenar No con Kung Fu Panda Sí Sí Puedo decir que Luca La película de Pixar No me hizo llorar Y esta Si me llegó A mi corazoncito Y me hizo desear Tener un hermano La del jefazo Este hombre Te hizo llorar Y a mi Y a mi Luca No se me antoja Para nada Está bonita Está bonita Pero No se me antoja Puedes vivir sin verla Y creo que eso haré Perfecto Mira Pues mira Aprendimos mucho De Mario Hoy amigos Aprendimos mucho Y me dio curiosidad Verla ¿Sabes algo Que tengo Rápidamente? Es que Las películas animadas A mi Como que Es muy difícil Que odie un eco Yo no espero Nada de ellas Las veo como Más como En una perspectiva Muy familiar Me imagino Con mis chilpayates Si algún día te viera Viendo una película Y diría Creo que esta La podríamos disfrutar O sea ¿Por qué chingados Tienes que volver Una película animada Algo serio Si de por sí Y es una película animada Algo serio Pero pues uno se exige Guau Es el miembro De la academia Promedio Disfrútala Nada más disfruta La pinche película Si no la estás disfrutando No la estás disfrutando Pero las animadas Están como O sea No tienes que tomarlas En serio Están muy bonitas La de Spice in Disguide Y Ross Baby Me gustan Yo tengo Mi opinión Súper explosiva Al respecto Yo también ¿Pero sabe cuándo Lo sabremos? En el siguiente En el próximo En el próximo show Exacto Así que Mario Dilo tú y yo Nos vemos en el siguiente En el show Donde tal vez Solo tal vez Todos podamos Empezar a amar A la familia Amar sí Como este Toretto Que ama A su familia Toretto 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 Es la familia Toretto Me apoyaría Todo esto Toretto No lo sé Vamos a ver Qué paso Mario Lo importante Es la familia Sáquenos de aquí 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 Sáquenos de aquí